Hola amigos de JF Digital. Hoy, 22 de enero del año 2024, continúa el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique. Y el día de hoy se va a presentar una ex ministra, ministra de, en su momento, de educación. Estamos hablando de la doctora Mercedes Cabanillas Bustamante, recordada por su paso en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Como ministra del interior. Muy bien, entonces rápidamente vamos a conectarnos con el Poder Judicial. Simplemente mencionarles que estamos desde el segundo juzgado penal colegiado Corte Superior Nacional. El señor Alejandro Toledo está en el penal de Barbadillo y el colegiado está integrado por la presidenta Zayda Pérez Escalante, la directora de debate Inés Rojas Contreras y el doctor Richard Quispe Vilca Poma. Esto es por el caso Interoceánica Sur, tramo 2 y tramo 3. Entonces rápidamente escuchemos al Poder Judicial. Bien, vamos a aclarar de que la señora Mercedes Cabanillas Bustamante ha sido ofrecido y admitido que se encuentra dentro del autoenjuiciamiento como testigo presentado por el Ministerio Público y la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique. Asimismo, también el señor Jacques Salomón Rodríguez también ha sido presentado por el Ministerio Público y la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique. ¿Es correcto, doctor? No, claro. Muy bien. Bien. Este, por favor, dígame, doctor, señora Avidanón. Señora Avidanón, está sin micrófono. Está sin micrófono, señor Avidanón. Estoy en un tratamiento oncológico, no voy a poder participar. Bien. Este, está usted representado por su abogado, ¿está conforme con esto? Sí, gracias. Y también está presente el intérprete. Muchas gracias. Gracias. Bien. Entonces, al, por favor, al, en la plataforma MIR, a la conexión de la señora Mercedes Cabanillas, se encuentra con el micrófono apagado, podría... Sí, doctora, presente aquí a la doctora MIR. Ahora sí, por favor, doctor. Por favor, doctor. Vamos a... Julio Ubiúz Soriano. Un ratito, vamos a... Can 5582. Ya, acredítese, señor abogado. Sí, señor abogado. ¿No le entendí? Acredítese, por favor. Ya, Julio Ubiúz Soriano, colegiatura 5582, colegio de abogados de Lima. Bien, gracias. Vamos a acreditar al atestigo, a la señora Mercedes Cabanillas, tenga bien de indicar su nombre completo. ¿Señora Mercedes, me escucha? Sí, sí, dígame, señora. Su nombre completo. Mercedes Cabanillas Bustamante. Su número de documento. ¿Cuántos años tiene la fecha, señora Mercedes? No, no sé cuánto. 76. Ya, su fecha no se... Ya, qué devolvido a este caso. 25 de mayo. 25, 22 de mayo, claro, del... 47. Del 47, ya está. Del 47. Gracias. Su profesión, por favor. Por favor. Yo soy docente universitaria, doctora en educación. Y bueno, tengo una serie de actividades que tienen relación con los estudios, pero basta con eso, creo. Sí. Bien. Señora Mercedes Cabanillas Bustamante, ¿me escucho? Sí. Sí, correcto. Usted ha sido ofrecido o testigo por parte del ministro. La escucho, padre. Ya. Y también por la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique. Al doctor Ubiyuz, en ese mismo ambiente hay otro equipo conectado con este link. Es por eso que está rebotando el sonido. Sonido. Por favor, alguna persona que está acompañando ahí, ¿tiene el equipo prendido, otro equipo prendido en el mismo ambiente? No, ninguno, doctora. Acá no. Bien. Señora Mercedes, le voy a preguntar si usted tiene amistad o enemistad o algún tipo de parentesco con las siguientes personas. Personas. ¿Y usted me dirá? Sí. ¿O no? O no. Bien. ¿Con quién? Con el señor Alejandro Toledo Manrique. No he tenido nunca ni ya creo que tendría tampoco. Bien. Nada. ¿Con el señor Abraham Tancón? Para nada. ¿Con el señor Sergio Rafael Bravo Orellano? No, para nada. ¿Con el señor Alberto Javier Pasco Fontquevedo? No, para nada. ¿Con el señor Gonzalo Ferraro Rey? No, doctora, para nada. ¿Con el señor José Fernando Castillo Dibos? No, para nada. ¿Con el señor Fernando Martín Gonzalo Cameta Ticorin? No, doctora, para nada. ¿Es usted socia o tiene algún tipo de relación con las siguientes empresas? Sí. Graña y Montero. Mire, no tengo relación con ninguna empresa, ni esta del Montero ni de nadie. Gracias a Dios. Bien, entonces pasamos con la persona de John Patrick Michael Barca y Méndez. No, doctora, para nada. Ya, muy bien. Señora Mercedes, ¿usted presta juramento de ley o promesa de honor? No sé qué quiere decirle, dos cosas, porque yo nunca estaba en proceso, pero no sé lo que usted diga. Yo no tengo relación con ninguna de las personas que usted ha mencionado. Y por lo menos para mí. Ya. Ah, por supuesto que voy a decir la verdad. Eso sí tengo. Ya, muy bien. Entonces, le voy a indicar. Señora Mercedes Cabanillas Bustamán, ¿jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Sí, doctora, porque soy cristiana. Muy bien. Se le recuerda que usted ha aprobado juramento de ley, por lo tanto está en la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. Si a usted se le comprueba que está faltando a la verdad, puede ser objeto de un proceso penal. ¿Está consciente de eso? Claro que sí, doctora, por supuesto. Muy bien. Tengo manos y pensamiento limpio. Soy cristiana sobre todo. Bien, vamos a, va a empezar a hacerle la pregunta a la señora fiscal y luego el abogado del señor Alejandro Toledo Manrique y también los demás señores abogados, si fuera necesario. Bien. Y en este caso, la señora fiscal, dime la palabra. Sí, muchas gracias, señora directora de debate. Señora Mercedes Cabanillas Bustamante, buen día. Graciela Rojas, fiscal de la Junta Provincial, del primer despacho, equipo especial. ¿Me logra escuchar? ¿Me logra escuchar? La palabra, la parte, por parte, mejor me acerco más, pero sí. No lo escucho completo. ¿Ahora me escucha? Sí, mejor. Bien, le decía, mi nombre es Graciela Rojas, fiscal adjunta provincial, va a estar a cargo del interrogatorio del día de hoy. Correcto, correcto. Bien, vamos a iniciar, por favor. Usted ha señalado ser docente de profesión, ¿es correcto? Sí, soy doctora en educación. Bien, díganos, ¿nos puede hacer una reseña de los cargos públicos que usted ha ejercido? ¿No? ¿De manera general? Básicamente, casi todos están en la línea de la educación, ¿no? Y en la línea del trabajo con mujeres. Básicamente es eso, ¿ah? Dos líneas he tenido yo, mujeres y educación. ¿Qué cargo público ha ocupado? Bueno, yo he sido ministra en la gestión del presidente García, después también he sido directora de una serie del Congreso, de una serie de, este, cargos, ¿no? Pero básicamente, básicamente yo diría creo que el 100%, todos son de educación y de mujer. Bien, usted menciona el Congreso. ¿En qué periodos parlamentarios usted ha sido congresista? Uy, ¿quién se va a acordar, doctora, de eso? Yo que estoy más enferma que no sé qué. Bien, le voy a poner un límite de tiempo. En el Congreso está la nómina de todos los congresistas de diferentes etapas. Bien, le voy a poner un límite de tiempo. ¿Cómo no? Entre el año 2001-2006, ¿usted ha sido congresista? Yo creo que sí, 2001, sí, 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 sí. ¿Quién era presidente de la República? Ay, si me agarra. No he estudiado eso. Solero sería, ¿no? Bien, dígame, ¿a qué partido político representó entre ese periodo 2001-2006? Yo soy aprista, de modo que en toda mi etapa de congresista y actualmente en día no congresista, soy aprista. Bien, vamos a centrar las preguntas que se le va a hacer en ese periodo, 2001 al 2006, en el cual usted ha sido congresista por el partido político aprista peruano. ¿Sí? Ya, doctora. Bien. ¿En ese periodo usted ha pertenecido a alguna comisión del Congreso? Bueno, por cierto, con tantas etapas, en educación, muchísimas veces, muchísimas veces, y con mucha producción en cuanto a la educación, en cuanto a la mujer que le decía que con lo cual he trabajado, igual, no sé qué otra cosa le fue, le puedo decir, ¿no? Pero básicamente es eso. Bien, ¿durante esa comisión usted ha promulgado alguna ley? ¿De educación? Sí, por supuesto. Sí. Sí. ¿Leyes de educación? ¿Puede mencionar, por favor, el procedimiento que ha tenido en ese tiempo, una promulgación de ley que haya usted participado? A ver, en educación, por ejemplo, formé una serie de reuniones con los maestros para mejorar su calidad de desarrollo. Igualmente, muchas veces hemos hecho capacitaciones, actividades, modificación de la ley de educación, ¿no? Porque estaba muy atrasada cuando recién asumí yo. Porque yo realmente llevo a asumir como, antes de ministra, ¿se acuerdan de lo que fui? Claro, pues es este... Tuve un cargo anterior, de mí, de... Por un año no más, no se acuerdan, ¿no? De hace 70. El doctor Ubillos, lo que recuerde, nomás, la señora... Ah, ya, lo que yo recuerde, perfecto. Y no, no, no pregunte al doctor Ubillos, él está como... Ah, ya, bueno. No, no, él no me va a dar cuenta. Lo que recuerde, señora Merset. Me puede dar, digamos, un detalle, pero datos, de ninguna manera. Sí, lo que recuerde. Para bien o para más, para más, para bien. Perfecto, continúe. Yo estoy en actividad, yo no estoy en actividad política. Hace ya más de cinco años, seis, cinco años, no estoy en actividad política. O sea, es un poco difícil decirle. Si usted me dice, a ver, envíeme la lista de cargos que usted tuvo, es otra cosa. Pero así nomás en frío, tendría que verlo, ¿no? Porque yo le digo, sí, he sido dirigente en el Congreso, porque he sido presidenta del Congreso también. Entonces, obviamente, por supuesto que sí. Pero siempre he llevado mi conducción, absolutamente, fuera de cualquier otro tipo de intenciones o cosas ilegales. Nunca he tenido observación ni nada de eso. Bien, señora Cabanillo. Y, por favor, a las preguntas que se le haga, en caso de no recortarlo, dígalo, por favor. Ah, ya, qué bueno. Así me facilita. Tengo la capacidad de poder preguntar al abogado, ¿sí? Y, en todo caso, si no se entiende la pregunta, me puede pedir para volver a repetirse. ¿Sí? Muy bien. Disculpe, lo que pasa es que es primera vez en mi vida que estoy en estos asuntos, así que no sabía cómo era el procedimiento. Bien, bien, listo. Bien, bien. ¿Cuánto duraba el plazo de una ley que usted impulsaba en una comisión? Bueno, depende, doctora, ¿no? De la composición del proyecto, si es una cosa más ligera o más complicada. Eso no tiene, digamos, una situación así igual, ¿no? Depende. Bien. Depende de todo lo que se está trabajando, ¿no? Bien. Vamos a la ley por la cual usted ha sido ofrecida en este juicio. La ley 28. Exactamente. Se han equivocado, pero bueno. Ley que declara de necesidad pública y de preferencia interés nacional la ejecución del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil, que se aprobó en el año 2004. ¿Cuál era el objeto de esta ley? ¿Me puedes repetir? Acá ha habido un ruido. Bien. ¿Me puedes repetir? Le decías respecto a la ley 28.214 que señala la necesidad pública del proyecto de la interoceánica en el año 2004. ¿Cuál era el objeto? Para mí es de chino o japonés. Yo no he estado en conocimiento, ni me han puesto tampoco en conocimiento, ni me han llamado, ni yo me he ido a curiosear. Y yo he estado fuera de eso. Mi trabajo, y lo puede usted ver y constatar en los documentos del Congreso, ha sido por otro lado. Por el lado académico. Por el lado de la mujer. Que tanto, en esa época, la mujer no tenía el charvoto tan fuerte como después lo pusimos. No había eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no me he metido en lo que no es mi especialidad. Gracias a Dios. Bien. Dígame, ¿y en ese periodo parlamentario, qué partido político tenía mayoría en el Congreso? ¿En ese periódico, en ese periodo, cuando yo estaba? Así es. Así es. Cuando yo estaba, a ver, en la primera, en la primera parte, en la primera parte, el mismo señor este que me ha mencionado antes, en otra primera parte, no, no me acuerdo ya, pero sí, además había diferentes presidentes del Congreso, ¿no? No solamente uno, ¿no? No, la pregunta, discúlpeme, la pregunta que yo le hacía es, durante ese periodo que hemos limitado, 2001 al 2006, ¿qué partido político tenía mayoría congresal en el Parlamento? Ya. A ver, primero entró, ahí va, ¿no? Toledo, tiene que haber sido, ¿no? Bien. ¿Usted ha tenido participación dentro del proyecto de la interoceánica? No es mi especialidad, gracias a Dios. No es, no ha sido mi especialidad, de modo que a mí nadie me ha dicho ni fu, ni fa, ni yo tampoco he dicho, porque no he tenido conocimiento. Dígame, ¿nos puede señalar qué es un receso parlamentario? Un receso. Así es. ¿Un receso, dice? Sí, ¿qué es un receso parlamentario? El Congreso tiene sus recesos, ¿no? Normales, no como ahora, que es una mafia. Son etapas por las cuales el Congreso como que tiene un momento en el cual no hay actividad. No es mucho, casi tiene relación con la Navidad, ¿no? Y algo así. Pero no es muy seguido, digamos. No era, ahora no sé, ahora es otra cosa. Sí. Y en el año parlamentario, ¿cuántos recesos se daban? No tengo esa información. Bien. En el año 2006, en enero del 2006, ¿cuál era su situación congresal? 2006. 2006. Ah, mira, han dicho que me iban a preguntar esto para ayudar a mis datos. 2006. Pero debe estar, debo estar, porque yo estuve, digamos, en, siempre he estado en educación, doctora. En educación, esto siempre hay en mujer. Y en mujer. Algunas veces no me acuerdo que haya asumido otras, ¿no? Como que, ¿qué, qué, 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 qué información que yo pueda dar. No hay problema. Si no lo recuerda, dígalo en ese sentido. La siguiente pregunta es, ¿quién era presidente del Congreso en el año 2006? Yo creo que había salido, ah, no, yo creo que era diseñoso de Toledo, me parece. No, presidente del Congreso. ¿Presidente del Congreso? Así es. Ah, ya, presidente del Congreso era Marcela Yaipoma, me parece. Cuando usted habla de Marcela Yaipoma, ¿se refiere al señor Marcial Ayipoma Alvarado? Sí, sí. ¿A qué partido político pertenecía? El partido del señor Toledo, ¿no? ¿Quién era vicepresidente del Congreso? Ya, ya son palabras mayores. Yo no soy estudiante de esa materia. ¿Si lo recuerda, señora Cabanillas? No, no conozco. Bien, señora magistrada, esas son todas las preguntas que va a formular el Ministerio Público. Bien. A ver, este, al doctor Roberto Surriba de Neira. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Señora magistrada, puede ser solamente... Señora Mercedes Cabanillas, muy buenos días. Buenos días, caballero. Abogado del señor Toledo. Señora Mercedes Cabanillas, ¿usted conoce al señor, en el año 2001-2006, en ese periodo, ¿usted conoció al señor Johnny Peralta Cruz? Me suena, pero no puedo decir que lo conozca, aunque lo haya conocido. ¿Y en ese mismo periodo, al señor Luis Alba Castro? Sí, por supuesto, porque es un aprista. Ya. Entonces, lo conozco. Dígame, ¿y a la señora Judith de la Mata, la conoció Judith de la Mata? Bueno, no he tenido amistad con ella, no obstante que el aprista también, pero no he tenido amistad con la señora. Ya, y usted, en ese periodo 2001-2006, ¿usted supo, de alguna manera, que las personas que le he mencionado, que usted ha dicho que son militantes apristas, congresistas apristas, presentaron proyectos de ley acerca de la construcción de la carretera interoceánica? Específicamente, yo no conozco ni me acuerdo, porque se puede creer que sea yo, digamos, de un solo tema, pero es que la educación y los temas de la mujer eran tan sensibles en esa época, eran prácticamente las palabras mayores en los eventos políticos, y entonces yo estaba metida en eso. Y eso que yo he sido, también he estado yo de parlamentaria en esa etapa, ¿no? Pero no me he volcado a otra área, ese es el hecho. Y si ustedes revisan, que bueno sería si tuvieran tiempo, pero no soy una persona tan importante para que me revisen, pero si quieren revisen, y van a encontrar siempre todos los temas de mujer, todos los temas de educación, que era un montón, no era poquito, era un tremendo, tremenda tarea, era, pero bueno, la asumimos como otras mujeres y varones que también trabajaban en el área, ¿no? Pero por eso es que yo no puedo tener mucha información y no puedo hablar por lo que no conozco. Señora Cabanías, muchísimas gracias. Señora magistrada, su vez, conmigo. Bien, gracias. Procuraduría, ¿alguna pregunta? Buenos días, con todos los presentes, no tenemos preguntas, gracias. Gracias. La defensa, el señor Abranda, ¿no? Doctor. Hola, buenos días. Buenos días. Ninguna pregunta, doctora. La defensa, el señor Sergio Rafael Borellana, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta puntual, si se te ha molestado. A ver, ¿qué pregunta va a ser, doctor? Buenos días, señora Mercedes Cabanías, mi nombre es Néstor Burgos. Por favor, ¿me podría decir si usted conoce al señor Sergio Borellana? No, señor. Muchas gracias. 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 ¿Al doctor Francisco José Hugás? Sí, señora magistrada. Una sola pregunta. Vamos, doctor. Buenos días, señora Cabanías, los saludo a Francisco Hugás, abogado del señor Alberto Javier Pascos Ponguevero. Mi pregunta es si usted conozca al señor Alberto Javier Pascos Ponguevero. No, señor, no lo conozco. Muchas gracias. No tenemos más preguntas, señor magistrado. Gracias. Y al señor abogado del señor Gonzalo Ferraro Rey, ¿alguna pregunta? Muy buenos días. Ninguna pregunta, señora magistrada. Gracias. A la doctora, abogada del señor José Fernando Castillo, ¿alguna pregunta? Ah, ninguna pregunta por ninguna de mis representantes, señor directora de debates. Gracias. Gracias. A la señorita abogada Adriana Tagle Morla, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señora directora de debates. Gracias. A la defensa de Jotacotas y contratistas generales, ¿alguna pregunta? Ninguna, señorita magistrada. Gracias. A la defensa de la empresa Odebrecht. Buenos días, señorita directora de debates. Ninguna pregunta para la señora Castillo, gracias. La defensa de la asistencia de la fiscal de John McClendon, Michael McClendon. Ninguna pregunta, señora magistrada. ¿Alguna pregunta que falta de realizar alguna pregunta? A la señorita presidenta del colegiado. Uno, gracias. Al doctor, miembro del colegiado. Uno, doctora. Bien. Señora Mercedes, se le agradece por haber acudido al llamado de este juzgado. Y muchas gracias, puede retirar. Gracias. Gracias, doctora. Con mucha. Bueno, sí. Gracias. 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 ¿Está el señor Salomón Rodríguez? ¿Está el señor Salomón Rodríguez? Gracias. 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 ¿Pueden visualizar el documento? Me imagino que sí, ¿correcto? Sí, preséntenlo, por favor, el documento. Sí, bueno, el número de documento es el 615, asisten al auto de juiciamiento, en la página 1294, tomo 40 del expediente judicial, fojas 19.753 a 19.776 del expediente judicial. Este es un documento técnico, financiero y con algunos conceptos. Voy a empezar con la primera hoja, que como quien dice la carácter del documento, como se puede visualizar, tiene un membrete, en este caso dice Comité Proinversión en Proyecto de Infraestructura y Servicios Públicos, Proinversión MTC, se refiere a la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramos Urco, Puente y Nambari. Ya, ¿a qué hechos o a qué imputado vincula, por favor? Sí, a ver un momento. Bueno, en primer lugar, la persona jurídica, JJ, contratistas generales. Esa es la... y también, a ver... Tome en cuenta, doctor, de que la señora fiscal también, JJ, contratistas, el señor Fernando, no está declarado contumado. Por eso le decía, hay que tener mucho cuidado en seleccionar los documentos. Esto sí es todo respecto al señor JJ, al señor Fernando Camet. Correcto, Fernando Camet y Cone y la empresa JJ, contratistas generales. Ya, la defensa de JJC sí está como empresa, pero no está el imputado, bueno, como gerente de la empresa JJC, contratistas generales. Entonces, eso van a tener que ver. Voy a poner en evidencia, doctora, en la fiscalía, por favor, procede. Sí, igual, este documento también está firmado por el representante legal de la... una de las consorciadas de la empresa... disculpe, de la empresa Odebrecht. Nos referimos al representante legal del... del consorcio concesionario interoceánica Urcos y Nambari. En este caso, Daniel Becerra Villa, representante legal de esta concesionaria. Obviamente que lo integra también la empresa Odebrecht. Voy a continuar. Este documento se denomina copia legal y celos todo financiero de la empresa JJC, contratistas generales. Esta primera hoja identifica el documento, incluso tiene la parte, en fin el mismo, en su calidad de postor, consorcio, concesionario interoceánica Urcos y Nambari. Las tres empresas consorciadas, Odebrecht, Ingeniería y Construcción, JJC, ICCGSA y Graña y Montero. Se ha cogido, en este caso, lo más relevante de este documento. En la foja siguiente está la firma de la empresa auditora que hace este estudio financiero, o analista de estudio financiero. Nos referimos a la empresa Evan Tapia y Comercial Asociado Sociedad Civil. El periodo de este estado financiero es al 31 de diciembre de 2003 y el año 2002, con informe de auditores independientes. Este documento está, es un copia certificada, en este caso, por notario de Lima, o, en este caso, J. Antonio del Pozo Valdés. Como indiqué, todos los documentos, bueno, todas las fojas de este documento están visteados por el representante legal del consorcio, concesionario interoceánica Urcos y Nambari, el señor Daniel Becerra Pillar, representante legal. Esa certificación de este documento es de fecha del 21 de febrero de 2005, está como aparece en el folio, 19.754. Doctor, no lo está compartiendo. A ver, yo le aconsejaría que usted sea el mismo que manipule, ¿no?, y presente, ¿no?, presente en la... Correcto, voy a hacer eso, entonces. La parte recalcada. Yo lo compartí, ¿eh? Porque si usted va a hacer, o viene haciendo, pues va a hacer una par de tiempo, ¿no?, esperando que el otro, el otro no sabe qué es lo que va a presentar. Sí, en todo caso voy a hacer lectura folio por folio, para que sea más... se pueda comprender mejor, ¿no? A ver. Ahora está en el folio 19.754. Se puede visualizar la certificación, en este caso, por la notaría de este documento. Bueno, este folio habla de la parte del índice del documento de manera general, es decir, bueno, solamente con fines de información, pero luego se va a escoger lo más relevante, obviamente. Obviamente, acá indica contenido, dictamen de auditores independientes, página, estado financiero, balance general, número 3, estado de ganancia y pérdida, página 4, estado de cambios en el patrimonio, página 5, estado de flujo efectivo, página 6 a 7, y notas a los estados financieros, 8-45. Y hay un glosario en la parte final de este documento, en la parte de infine, donde indica, bueno, estos símbolos son importantes, porque lo relevante de este estado financiero se va a hacer lectura del capital. En este caso, el símbolo de nuevo sol, un sol y tres cero, que significa miles de nuevos soles, U.S, dólares, dólar norteamericano, y U.S, número de, en este caso, dólares, cero, 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 que significa miles de dólares norteamericanos. Vamos a la siguiente página, de lo relevante, 19.700, disculpe, es el reverso, el reverso de la página, 19.754, la página siguiente, que es el informe que hace, en este caso, que hace, en este caso, la empresa auditora, Evan Tapia y comercial asociados a una de las empresas consorciadas, como es parte de la tesis fiscal del Ministerio Público, en este caso, la empresa JJ Contatista General S.A. Este documento es de fecha 14 de abril de 2004, firmado por el contador público, colegiado, auditor también, en este caso, Evan Tapia Escobedo, socio. Lo que se le indica a la empresa consorcial es lo siguiente, hemos auditado el balance general de JJC Contatista General S.A. al 31 de diciembre de 2003 y 2002, y lo correspondiente es estado de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por los periodos terminados en esa fecha, lo cual le han sido ajustados a moneda constante para reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo en la moneda peruana, siguiendo la metodología descrita en la nota 3. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con norma de auditoría. Generalmente aceptadas estas normas requieren ser, en este caso, que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener la seguridad razonable respecto a si los estados financieros no contienen errores significativos. Una auditoría incluye el examen en base de pruebas selectivas y la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de JJC, contratistas generales S.A. al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y los resultados de sus operaciones y su flujo de efectivo, los periodos términos de esas fechas, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego, igual tiene el visteado, en este caso, del representante legal del consorcio, del concesionario, Daniel Becerra Villar, representante legal. Luego, el no relevante, se va a realizar, pasamos, vamos a pasar al folio. Un momento. Folio 19.757, que en este momento se va a compartir, el reverso. 19.757, pero el reverso. Dice, uno, actividad económica de la empresa. Dice, JJC, contratistas generales S.A. en adelante de la empresa, se constituyó el 10 de septiembre de 1958 ante el notario público doctor Julio Vega Solís y se encuentra registrado en FOJA 75, oblicua T188, de registro mercantil de Lima y partida 1101-3380, de registro de personas jurídicas, con domicilio fiscal en la Avenida República de Chile, número 988, piso 9 y 10 de Jesús María, Lima. Y se desarrolla la industria de la construcción, teniendo como actividad principal la construcción civil en todos sus aspectos y formas. El personal empleado que elaboró en la empresa al 31 de diciembre de 2003 comprendió 69 empleados y 71 obreros de construcción civil, en total 132 empleados y 4.95 obreros de construcción civil en el año 2002. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2003 fueron presentados al directorio, en este caso a la compañía, para la aprobación de su emisión en la sesión del 15 de marzo de 2004 y fueron sometidos y aprobados por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se realizó el 29 de marzo de 2004. Una participación del 100% del accionario de la sociedad, los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre de 2002 fueron aprobados con la Junta Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 25 de marzo de 2003 con una participación del 100% del accionario de la sociedad civil, indicando este documento siempre certificado y visteado, certificado para notaría y visteado por Daniel Becerra Villar. Luego de acá nos vamos a la siguiente folio relevante. A ver un momento. Al folio 19.771, tanto su anverso como reverso, el numeral 16 es lo que se va a realizar, 19.771 o 19.771, y, ya, ya, este, este folio, en este caso el anverso, implica el rubro del capital, en este caso de la empresa, consorcio J, bueno, la empresa consorciada, JJC, contratistas generales, y tiene el siguiente contenido. Capital social, 16, dice, el capital social está representado por 21.725 acciones comunes, suscritas y pagadas de un valor nominal de 1.000 nuevos sol cada una, más 435 acciones por emitir, por concepto del ajuste por corrección monetaria del capital al 31 de diciembre de 2003 y el año 2002. Igual este folio está avisteado por Daniel Becerra Villar, representante legal de la concesionaria, y debidamente certificado por notario J Antonio de Pozo Valdés. Luego vamos al reverso de este folio 19.771, que tiene el siguiente contenido, hace la continuación del rubro capital social, que indica continuación entre paréntesis, indica lo siguiente, al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la estructura societaria, la compañía en la siguiente, se hace una decricción del capital social, lo cual está, pues, el folio es 19.777.1, el reverso. Capital social, continuamos, capital social está dividido, en este caso, en unos párrafos, no sé si se puede visualizar, y también está en líneas. El capital social tiene como, está señalado en los años 2003 y 2002. El año 2003, a valores históricos, por eso está el glosario que mencioné antes, los símbolos, tanto en soles y en, en números, a valores históricos, en el 2003, esta empresa tenía 21.725, en este caso, acciones, que eso representa, 21.725.000 soles, en este caso, como capital social. Al 2002, considerando el glosario, el símbolo, tenía un capital, a valores históricos, de 21.724.000, en este caso, nuevos soles. Lo que es ajuste por corrección monetaria, que mencioné hace un momento, tenía al 2003, 435.000 soles, nuevos soles, y al 2002, 435.000, también nuevos soles. El total capital de esta empresa, a la fecha de 2003, era por la suma de 22.160.000 nuevos soles, y al 2002, 22.159.000 soles. El valor nominal de cada acción, como indiqué precedentemente, es de 1.000 soles, tanto para el año 2003, como para el 2002. El número de acciones suscritas, como mencioné, también es de 21.725 a 2003, y 21.724 a 2002. Número de accionistas, al 2003, 9, al 2002, 10. es estructura de la participación societaria, o accionaria, como dice, como aparece en la imagen, el porcentaje, bueno, de participación individual, el capital, ha sido distribuido, igual en columnas, tal como aparece, y también número de accionistas, y el total de participación. En el primer de la columna, parece, se ha hecho un porcentaje, en este caso, del 10.01 al 20%, en este caso, y hay 5 accionistas, número de accionistas, que representan un total de participación, de 18.36%, del 30.01 al 40% en la primera columna, representan solamente 3 accionistas, con 35.73%, en este caso, el accionario en porcentaje, también de 40.01 al 50%, solamente hay un accionista, y obviamente tiene la mayor cantidad de las acciones, por 45.91% para hacer un total de accionistas de 9, y un total de participación, del 100% de porcentaje. Este documento, igual, está visteado por Daniel Becerra Villar, como representante legal, del consorcio, concesionario interoceánica, Urcos y Nambari, también ha sido, de llamar, certificado por el notario Antonio del Pozo Valdés. A ver, un momento. Esta es la parte relevante, este pacho fiscal, que es objeto de caso de realización, luego el documento continúa, pero, lo demás son, bueno, información técnica, que en realidad no es relevante, en este momento, para la tesis fiscal, ni cuídica, ni fáctica, ni probatoria. Gracias. A ver, doctor, hemos, ha presentado un documento, le ha dado lectura a algunas partes. Sí. ¿Para qué sirve este documento, para resolver el caso? Eso es lo, de eso se trata la actividad documentaria, la actuación de la prueba documentaria. Correcto. Ahora, díganos usted, como fiscalía, ¿no? ¿Para qué, o qué parte de su tesis fiscal, sustenta este, o corrobora, o trata de demostrar, su tesis fiscal? Por favor, díganos. Bueno, entre los hechos principales, la tesis fáctica del Ministerio Público, es el proceso, en este caso, el proyecto de concesión de la IRSA Sur. Entonces, una de las empresas consorciadas, bueno, como parte de la tesis fiscal, es la empresa JJC, contratistas generales, y estos son, para que este documento sea para dedicar la solvencia económica y financiera de esta empresa, para luego tener la calidad de postura, o en el proceso de concesión. Y luego, obviamente, ganar en su momento la buena pro, y suscribir el contrato, en este caso, con el Estado peruano, en su calidad de consorciada, con las empresas, Gran y Montero, en este caso, ICCGCA, y también Norbeto Oérez. ¿Qué es el objetivo de este documento? La calidad de esa solvencia económica, en el proyecto, en el tramo 2. A ver, le voy a preguntar, ¿este el estado financiero de JJC, contratistas, para presentarse y formar un consorcio? Eso es, ¿sí? Correcto, y también para tener la calidad de postura, también, en el proceso de concesión. Por eso que firma el señor Becerra Villar, porque a él le están entregando recién. Ya, por eso le decía, tenga, del documento que va a presentar, ya están adentro, porque eso se debió controlar en etapa de control, pues, ya está adentro. Sí, no solamente. Doctor, trate de actuar, lo importante que tenga que ver con el tema, ¿no? Y por qué estoy yo del contenido, tengo que leerlo, de eso es que lo que estoy extrayendo, lo que le estoy indicando, es lo que estoy extrayendo. ¿Por qué? Porque está la firma del señor Becerra Villar, porque está la firma del notario, todo eso, o sea, de todo eso, lo que estoy extrayendo yo, y también están extrayendo mis colegas que formamos el colegiado. Entonces, la función de la actuación de la prueba es, traigo la prueba, la presento para que lo pueda conocer el colegiado, ¿no? Y luego, de acuerdo a mi tesis, si es el señor José Rivadeneira, será su tesis diferente a la fiscalía, ¿no? Entonces, su tesis de la fiscalía, ya sabemos cuál es, entonces, de acuerdo a eso, lo presento, pero le presento las partes importantes, y al final, redondeo con el aporte. Doctor, hacemos esto, ¿está bien? Sí, solamente para cerrar, o ver, revísenlo el documento antes de actuar, todas las, mire, lunes, martes y miércoles, vamos a actuar todos los días, seguramente documentales en todos los espacios, y ténganlo ya debidamente preparado. ¿Sí, doctor? Por favor. Entonces, vamos a... no, solamente para terminar, sí, solamente para agregar, es un documento de precalificación, en este caso, en el proyecto, y bueno, yo he indicado, en este caso, lo más relevante del documento, y creo que, bueno, cumplió con las expectativas de la realización. Ese sería todo. Entonces, pasamos a... con la testigo, ¿está? ¿El testigo está, no? Señor magistrado, nos tiene que correr traslado. me da un doctor. Espera, sí, está bien, Es que ya me estaba... Ya, bien, vamos a ver. ¿Ya está en testigo? Ya, entonces, vamos a correr traslado. Pasamos a... al procurador guía, por favor. ¿Algún aporte encontrado de este documento? Ninguno adicional al señalado por el Ministerio Público, señorita. Gracias. ¿La defensa del señor Alejandro Toledo? Sí, señora magistrada, muchísimas gracias. Bajo el principio de la comunidad de la prueba, nosotros vamos a hacer uso de este documento para destacar lo siguiente. Primero, en la página 19.755 vuelta, podemos apreciar en la parte final de la columna del lado izquierdo, cuando se refiere al estado de ganancias y pérdidas del año 2003, podemos apreciar que la utilidad que tuvo la empresa JJKMED ese año 2003 fue solamente de 3.253.000 3.253.000 por ese ejercicio presupuestal. No, 3.000.000. Asimismo, en la página 19.970 vuelta, podemos apreciar que la empresa JJKMED al año 2003 tenía 3 préstamos en el sistema financiero. Uno de 1.120.000 dólares ante el BCP, otro de 1.750.000 ante el BCP y otro por 222.029 dólares ante el banco de crédito. Y finalmente, esto para la tesis de la defensa, señora magistrada, demuestra que efectivamente la empresa JJKMED era una empresa pequeña, su capacidad de endeudamiento era mínimo versus un proyecto de 870 millones de dólares que era la interoceánica, porque es una empresa que solamente tenía crédito por cerca de 3 millones de dólares en el sistema financiero con una utilidad, como dije, de solo 3 millones de dólares al año. Esa es la pertinencia que demuestra que era una empresa pequeña y que se consorciaba con una empresa grande para poder acceder a la concesión. Gracias. ¿Puedo hacer un saludo? ¿Algo que comentar por la defensa del señor Abrandalon respecto a este documento? Nos reservamos, doctora. Bien. Ya está. ¿Con el señor abogado, el señor Sergio Rafael Bravo-Orellana? Tengo comentario ahorita ministra. del señor abogado Alberto Javier Pasco Font ¿Qué pedo? Ningún comentario, señora magistrada. ¿Del señor abogado, el señor Gonzalo Ferraro Rey? Ninguna pregunta, señora magistrada. Bien. ¿Con la defensa o por la defensa del señor José Fernando Castillo de Vos, doctora? Ningún comentario en relación al documento por ninguno de mis representados, señorita directora de debate. Gracias. ¿Por la defensa de la empresa Graña y Montero, la doctora Adriana Tagle Morla? Por Graña y Montero GIM, señora directora de debate. Ninguna pregunta. Gracias. Bien. ¿Por la defensa de Odebrecht, doctor Augustin Sassiú? Ningún comentario, señorita magistrada. Gracias. ¿Por la defensa del señor John Patrick Michael Malcoy Méndez? Ninguna observación. Bien. Y finalmente voy a preguntar, al final lo he puesto esto, a la defensa de JJC contratistas generales. Sí, señorita directora de debate. Solamente destacar el incumplimiento de la norma procesal por parte del Ministerio Público. Esto es el incumplimiento del artículo 384. Hasta en tres oportunidades su dirección de debate se le ha preguntado lo que exige el 384. Esto es el significado probatorio. Y también ha destacado usted que lamentablemente este medio probatorio ha pasado cuando debió haberse saneado en la etapa intermedia, pero entendemos que aquí no hubo un riguroso análisis del tema de utilidad. Lo que acaba de decir el señor fiscal, primero que no está plasmado en el autoenjuiciamiento. El aporte probatorio usted, el señor fiscal ha dicho, sirve para agreditar la solvencia económica. Esos términos no están plasmados en el autoenjuiciamiento. Punto uno. Y punto dos, los tres temas que el señor fiscal ha señalado como relevantes, cuando lo que importa aquí es el significado probatorio. El primer tema relevante es los estados financieros que concluyen en la opinión de quien hace ese estado financiero que el estado financiero es razonable. El segundo tema relevante para el fiscal es que tiene que ver con la constitución de 1958. Y el tercer tema relevante tiene que ver con los 22 millones 160 mil al año 2003. Pero como bien ha destacado el doctor Roberto Su, aquí lo que importa es la utilidad. Si es que de algún, si es que algo se tiene que extraer de este medio probatorio es la utilidad al año 2003 que eso se refleja en el porcentaje que es atribuido asignado de forma minoritaria al momento del consorcio. En consecuencia, esos son mis comentarios al amparo del numeral 4 del artículo 384 del Código Procesal Penal. Gracias. Bien. Bien. Segundo documento, doctor, ¿ahí está el testigo? Bien. Sí. ¿Podría indicar algo? Sí, solamente para garantizar el contradictorio ya que la defensa... Doctor, solamente para indicarle que ya... Jorge le decía, ¿no? Esta recomendación no es fastidiar, ¿no? No. Dirigieron, soy directora de debates y necesitamos dirigir esto porque de lo contrario, si vamos a dar lectura a todo el documento, los que corresponden o no corresponden, nunca vamos a acabar el juicio. Fuera de eso, de cómo se puede actuar la prueba documental, creo eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, la prueba documental es de acuerdo, se presente en su totalidad para que el colegiado pueda tomar conocimiento por lo menos de qué se trata, de dónde viene, qué fecha tiene, ¿no? Y, este, indicarle desde ya para qué. luego usted resalta las partes importantes, le da lectura y al final redondea, ¿no? Con el 384.4, ¿no? Dándolo el aporte probatorio, ¿no? El aporte probatorio. Esa va a ser nuestra técnica y tenga en cuenta que todas estas audiencias están siendo grabadas, ¿no? Y nos están viendo en este momento a nivel nacional. Por lo tanto, todas las partes tenemos que estudiar previamente, ¿no? Primero, si es prueba testimonial, no especifica las preguntas. Hay que ya, este, erradicar las preguntas, por ejemplo, como si estuviéramos en un salón de clases. No estamos en un salón de clases, estamos en una audiencia pública. Por lo tanto, no solamente estamos verificando el juicio, sino también enseñando, ¿no? cómo se hace una audiencia a nivel nacional. Por eso, tomemos en cuenta todo esto y vamos a continuar con la declaración del testigo. Con estas consideraciones que se le ha dicho al doctor, vaya preparando su documental siguiente. Ya tenemos el testigo presente. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar. Está ya el señor testigo. Bien. Señor Salomón Rodríguez, tenga bien de indicar su nombre completo. Su micro, por favor. Ahora sí. Buenos días. Mi nombre es Jack Salomón Rodríguez Ackerman. ¿Cuál es el número de su documento de identidad? 0823-463. Su fecha de nacimiento, por favor. Agosto 14, 1961. ¿Qué profesión tiene? Yo soy empresario. Bien. Le comunico, señor Salomón Rodríguez, que usted ha sido presentado y admitido para este juicio como testigo del Ministerio Público y también de la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique. Le voy a hacer preguntas para que usted me indique si tiene algún tipo de amistad o enemistad o parentesco con las siguientes personas. Y usted me dirá que sí o que no. ¿Se le pregunta si usted está acompañado por alguien? No. ¿Algún abogado? No. Bien. Bien. Le pregunto, ¿tiene usted amistad o enemistad o es pariente de Alejandro Toledo Manrique? No. ¿De Abraham Danone? No. ¿Del señor Sergio Rafael Bravo Orellana? No. ¿Del señor Alberto Javier Pasco Fontquevedo? No. ¿Del señor Gonzalo Ferrero Rey? No. ¿Del señor José Fernando Castillo Dibos? No. ¿Del señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone? No. ¿Del señor John Patrick Michael Barclay Méndez? No. ¿De alguna de estas empresas es usted parte, socio o trabaja para ellas? A ver, le voy a indicar de Graña y Montero ahora Aenza SAA. No, ninguna relación. ¿De Jim Cumbra Perú o Cumbra Perú? No. ¿De JJC contratistas generales? No. ¿De ingenieros civiles y contratistas generales? No. ¿De alguna empresa de Odebrecht? No. ¿Es usted pariente de alguna sucesión del señor John Patrick Michael Barclay Méndez? No. Bien. Señor Rodríguez, ¿usted presta juramento de ley o promesa de honor? Promesa de honor. Bien. Póngase de pie, por favor. Claro. Señor Yaquez Salomón Rodríguez Ackerman, ¿promete usted en esta audiencia decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia pública? Sí, prometo. Póngase, tome asiento. Gracias. Bien. Señor Salomón Rodríguez, se le recuerda que usted ha prestado juramento de ley o promesa de honor. Por lo tanto, está en obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. Si a usted se le comprueba que está faltando a la verdad, puede ser objeto de un proceso penal. ¿Está consciente de eso? Correcto, sí. Bien. Le reitero que usted ha sido presentado como testigo por el Ministerio Público y la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique. Por lo tanto, le harán las preguntas del caso la representante del Ministerio Público, luego el señor abogado del señor Alejandro Toledo y los demás abogados si fuera necesario. En caso de que usted no recordara, pues no está permitido mirar algún archivo de su computadora, tampoco consultar con alguna otra persona o revisar cualquier documento que tenga en la mano. En caso de que no recordara alguna pregunta que le hiciera la Fiscalía o las partes, pues la parte tendrá la obligación de proceder de acuerdo a la norma procesal. ¿Me entendió, señor Rodríguez? Ok. Muy bien. Perfecto. Empezamos con la señora fiscal. Muchas gracias, directora de debates. Buenos días, señor Salomón Rodríguez-Ackerman. Mi nombre es Graciela Rojas, fiscal adjunta provincial que va a estar a cargo de su interrogatorio. ¿Me escucha bien? Me escucho. Buenos días. Buen día. Dígame usted, ¿qué cargos públicos ha ostentado? He sido congresista de la República en el periodo 2001-2006. ¿Qué partido político representaba en este periodo? Ingresé al Congreso con el Partido Perú Posible presidido por el doctor Alejandro Toledo Manrique. ¿Cómo integra este partido político? Fui invitado a participar por el doctor Toledo. ¿En qué circunstancias lo invita el señor Alejandro Toledo a pertenecer al partido político? Yo lo conocí en el año 95 porque de una forma u otra colaboré con su primera postulación con carteles publicitarios que era la empresa a la que me dedicaba en aquel entonces. Lo mismo hice en el año 2000. En 2001 me invitó a participar en las elecciones. Acepté su invitación. Bien. ¿Conoce usted al señor Josep Ariel Mayman Rapaport? Lo he tratado dos o tres veces en el periodo 2001-2006. ¿En qué situaciones lo ha tratado usted? La primera vez que lo conocí yo fui invitado por el doctor Toledo en mi calidad de presidente de la Comisión de Economía del Congreso acompañarlo a un viaje a Suiza a la ciudad de Davos al Foro Económico Mundial y ahí estuvimos cenando con el canciller de la República Alan Wagner de aquella época y otras personas más y el señor Mayman estaba en otra mesa y se acercó a saludar y estuvo conversando con nosotros. Luego de eso lo habré visto en algún cóctel en Lima pero no me une a ninguna amistad tengo entendido que ya falleció el señor. Bien y en esas oportunidades que usted menciona participaba el expresidente Alejandro Toledo Manrique Cuando nos encontramos en Suiza sí estábamos cenando la misma mesa pero fue una cuestión eminentemente social. Bien dígame ¿qué reuniones ha sostenido como partido político Perú posible usted con el presidente Alejandro Toledo Manrique? Yo participé de la bancada de Perú posible hasta junio mayo o junio del 2004 en el cual renuncié a la bancada y preferí mantenerme como congresista independiente sin integrarme a ninguna otra agrupación política hasta el final de mi periodo congresal. Mientras fui congresista del partido Perú posible había la costumbre que una vez al mes generalmente había reunión de toda la bancada y un palacio de gobierno presidida por el doctor Toledo para hacer las coordinaciones sobre proyectos de ley de interés nacional y inquietudes de los congresistas para con el ejecutivo. Y dígame en esas reuniones como usted menciona proyectos ¿se tocó el tema del proyecto de la interoceánica sur? No recuerdo especialmente ese proyecto porque eran reuniones muy largas que duraban generalmente cuatro horas porque éramos una bancada de casi 40 45 personas porque también participaba el frente independiente moralizador que era el partido aliado a Perú posible para poder lograr una si no mayoría una primera minoría importante del congreso entonces cada uno hablaba entonces eran reuniones sumamente largas se trataban todo tipo de proyectos y situaciones de interés nacional probablemente se haya tratado también la interoceánica porque fue un proyecto emblemático en su momento ¿Quién representaba al frente independiente moralizador? Fernando Oliveira Dígame ¿en su periodo parlamentario ha pertenecido a comisiones del congreso? todos los congresistas tienen la obligación de pertenecer por lo menos a una comisión durante todo su periodo congresal yo he pertenecido mis cinco años a la comisión de economía a la comisión de transportes a la comisión de defensa del consumidor y a la comisión de constitución bien y en el congreso ¿qué partido político tenía mayoría congresal? Ningún partido tenía per se la mayoría absoluta había una primera minoría relativa que la tenía Perú Posible ahora en el transcurso de los cinco años Perú Posible fue perdido miembro de su bancada por distintas situaciones pero siempre se mantuvo en alianza con el frente independiente moralizador y con eso lograron tener una mayoría relativa en el congreso bien usted señala que hasta junio 2004 perteneció a la bancada de Perú Posible porque renunció correcto ¿cuáles fueron los motivos? tenía unas discrepancias muy profundas sobre la forma que se conducía el gobierno y preferir no seguir participando ¿puede precisar cuáles eran estas formas? en algunas situaciones el gobierno era muy errático en cuanto a sus decisiones sobre el manejo de la economía nacional y a veces tenía tendencias muy populistas que yo no comparto bien usted menciona haber participado en comisiones economía transportes ¿nos puede precisar cuál era el procedimiento para impulsar una ley? de acuerdo la constitución la iniciativa de ley la tienen los congresistas los titulares de pliego alcaldes presidente del poder judicial OMP RENIEC y los ministros a través del consejo de ministros y referendado por el presidente de la república y los ciudadanos y que junten 50 mil firmas si no me equivoco ¿y como comisión puede precisarnos el procedimiento? Sí un congresista cualquiera desarrolla un proyecto de ley lo presenta en mesa de partes la primera o segunda vicepresidencia de acuerdo a lo que en ese momento decide el congreso califica los proyectos a ver a qué comisión va generalmente va a una o dos comisiones rara vez a más de dos comisiones de acuerdo a la afinidad del tema llega el proyecto de ley a la comisión a donde ha sido designada y el presidente de la comisión a su solo criterio decide agendarlo o no agendarlo ¿y ese procedimiento cuánto puede durar hasta la promulgación de la ley? depende de la importancia de la ley y depende de la importancia que el presidente de la comisión le quiera dar ese proyecto de ley puede demorar tres meses o una eternidad es decir me refiero hay proyectos que llegan y finalmente no se tocan nunca o hay proyectos que están en agenda y se quedan en agenda mucho tiempo porque no hay no hay consenso para poderlo tratar y prefieren no tratarlo hasta que se logre ciertos consensos a veces ni siquiera se tocan los temas bien vamos a su periodo parlamentario a la ley 28.2.14 ley que declara necesidad pública y preferente interés nacional del proyecto de la interoceánica en el año 2004 ¿cuál fue el objeto de promulgación de esta ley? a ver los congresistas no tienen iniciativa de gasto entonces salvo opinión favorable del ministerio de economía y finanzas entonces muchas veces se estila hay dos tipos de leyes en general en el congreso las leyes declarativas y las leyes de ejecución por supuesto que si se da una ley de ejecución es para que se haga o se deje de hacer algo la ley declarativa simplemente señala la importancia de algún tema por ejemplo el día del pollo a la brasa el día del cuy o que la flor de amancá es la flor nacional o este declárese de interés y preferencia hacer una carretera o hacer un puente o cualquier tema que pueda hacer interés este tipo de ley declarativa lo único que hace es ponerle reflectores señalar que hay importancia y que el ejecutivo debería tomarle cierta importancia mayor a un tema pero no obliga al ejecutivo absolutamente a nada ¿y a qué tema se le estaba dando importancia con la promulgación de la ley 28.214? a las a las interociámicas bien dígame ¿quién impulsó este proyecto de ley? el ejecutivo ¿ingresó a comisión este proyecto de ley? el 28.214 como usted no me permite que pueda ver cuál ley es le agradecería que me detallara un poco más sí la ley 28.214 señala la ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto corredor interoceánico Perú de fecha 29 de abril del 2004 ahora esta ley es la que es aprobada por insistencia por el congreso ¿en qué en qué me señala usted? lo que pasa es que hay dos leyes referidas a esto una que se aprobó la ley y fue observada por el ejecutivo y luego por insistencia se aprobó me parece que esa es la que usted está hablando bien dígame ¿cuál fue la observación que tuvo el ejecutivo respecto a esta primera ley que está mencionando? justamente lo que le he mencionado que como el poder legislativo no tiene iniciativa de gasto hacer la carretera es una iniciativa de gasto para lo cual expresamente estamos prohibidos los congresistas ¿conoce usted qué observaciones hizo el ejecutivo? de memoria no bien usted señala que esta ley fue declarada por insistencia sí ¿qué comisión vio este proyecto de ley? la comisión de transportes ¿quién presidía esta comisión? en aquella época en el año 2004 si no me equivoco congresista Mario era de Cusco Mario Ochoa bien ¿cuál fue su votación? nadie se puede oponer a hacer una carretera en el Perú lo que más falta en el Perú son carreteras así que voté a favor ¿cuánto fue el plazo para llegar a la promulgación de esta ley? pasaron varios meses no fue rápido no fue exprés ¿para el año 2006 usted pertenecía al partido político Perú Posible? no ya no vamos a la segunda ley a la ley 28670 ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión guión IRSA Sur publicado el 25 de enero del 2006 ¿cuál era el objeto de promulgación de esta ley? a ver esta fue una ley muy controversial porque se lo voy a tratar de explicar de la forma más cruda posible esta ley pretendía declarar de interés nacional y necesidad pública distintos proyectos que en realidad no tenían nada que era uno con otros metían las represas de tinajones metían la IRSA Sur metían si no me equivoco una 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 red vial en Lima era una cosa muy rara pero escondido hablaban de una exoneración de una exoneración para hacer impedimento por hacer postores que no tenía nada que ver con esta cuestión y esto en el momento en la comisión permanente no se dieron cuenta y lo aprobaron luego se descubrió de que este artículo tercero si no me equivoco en el cual se levantaban ciertos impedimentos tenía nombre propio y era la norma que le permitió a Odebrecht poder participar de procesos de licitación otra vez porque durante el gobierno de Fujimori Odebrecht fue prohibido participar porque aparentemente había hecho actos ilícitos ahora esta ley tiene otra cosa muy curiosa aparte del contrabando que se le metió ahí tenía otra cosa muy curiosa y es de que a ver para que un proyecto de ley vea luz vea vida tiene que ir a comisiones es muy raro un proyecto que no vaya a comisiones generalmente se exonera del paso de una ley por comisiones y es que viene en forma urgente por parte del ejecutivo que una ley presentada por un congresista sea exonerada del trámite de ir a comisiones por lo menos en aquella época yo no sé cómo funciona ahora porque todo esto se sucede hace 20 años pero en aquella época era un poquito más ordenado el congreso y exonerar un proyecto de pase por comisiones y la discusión en comisiones es sumamente extraño se da cuando lo pide el ejecutivo con carácter de urgencia pero este proyecto no tenía ninguna urgencia y aún así fue exonerado en junta de portavoces para que pase directamente y además era presentado por un congresista y se vio en forma muy muy rápida es una cosa muy poco común poco usual bien usted señala que fue impulsado por un congresista sí ¿conoce al congresista quien impulsó este proyecto de ley? sí el señor Gilberto Díaz es el autor del proyecto de ley y en aquella época él actuaba como primero o segundo vicepresidente del congreso cuando se refiere a Gilberto Díaz es el señor Gilberto Díaz Peralta sí él representaba Arequipa ¿a qué partido político pertenecía? Perú Posible ¿quién era el presidente del congreso en el año 2006? Marcelo Ayaypoma ¿Marcelo Ayaypoma Alvarado? sí ¿a qué partido político pertenecía? Perú Posible bien usted señala que este proyecto de ley fue exonerado sí ¿quién exonera de trámite a este proyecto de ley? a ver en el congreso existen distintas instancias está la mesa directiva que es el presidente y los vicepresidentes está el consejo directivo que está el presidente y los vicepresidentes y una determinada cantidad de representantes de cada partido proporcional al número de integrantes que estos tienen este consejo directivo es el que decide el que hacer del congreso tanto administrativo como legislativo y decide qué proyectos ingresan a agenda o no y luego existe lo que se llama la junta de portavoces la junta de portavoces es cada partido político tiene un portavoz titular y un portavoz suplente que es el que lo representa ante la prensa ante el congreso ante el oficial mayor cuando hay algún impaste en el pleno del congreso o cuando se tiene que decidir en el momento algún tema este crucial en el en el en el debate parlamentario se junta la junta de portavoces en una sala conjunta al pleno del congreso y este toma las decisiones pertinentes basándose en la proporcionalidad del voto de cada bancada por ejemplo si de 130 congresistas que es ahora o en aquella época 120 congresistas un partido tiene supongamos 60 congresistas su representante en la junta de portavoz tiene el 50% de los votos otro partido tiene 30 congresistas tendrá un 25% de los votos y así y ahí es donde se decide por ejemplo cuánto tiempo va a durar un debate de una ley o de la presentación de un ministro se va a durar tres horas y esto va a ser y va a hablar uno nada más por cada partido o van a hablar proporcionalmente todo lo que cada uno quiera entonces esa junta de portavoces la que puede exonerar del trámite de comisiones a un proyecto de ley que ha entrado con carácter de urgencia que es la única razón para exonerar el trámite de comisión bien este proyecto de ley tenía declaración de urgencia por parte del congreso no no lo declararon urgente simplemente lo exoneraron del trámite de pasar por una comisión dictaminadora quien presidía la junta de portavoces la junta de portavoces es presida por el presidente del congreso o el vicepresidente que lo reemplace en enero 2006 quienes eran no sé quién habrá presidido esa junta de portavoces no creo que no recuerdo pero o fue el presidente o fue el vicepresidente no hay mucho para escoger bien puede precisarnos qué es un receso parlamentario el receso parlamentario es el parlamento tiene dos periodos anuales uno va del 15 de marzo hasta el 15 de julio si no me equivoco y el otro va desde el 28 de julio hasta el 15 de diciembre en el periodo donde no está sesionando el congreso se llama receso parlamentario mientras dure el receso parlamentario el parlamento sigue funcionando pero ya no el pleno sino la comisión permanente que tiene 30 o 40 miembros es un congreso más chiquito proporcional a las bancadas que tienen y solamente puede legislar en base a la delegación de facultades que le ha dado el pleno del congreso sobre los temas que el pleno del congreso ha decidido o temas que sean de urgencia las leyes orgánicas que requieren mayoría calificada no pueden ser votadas por la comisión permanente y este proyecto de ley estaba en la agenda de la comisión permanente no no estaba en la agenda de la comisión permanente por eso que fue dispensado para que un proyecto esté en la agenda tiene que haber sido determinado por comisiones si no ha sido determinado en comisiones es porque le han exonerado de pase por comisiones y esa es la historia de este proyecto entonces no tenía dictamen de comisiones bien dígame y enero 2006 cuál era su situación parlamentaria yo era independiente en qué situación se encontraba el pleno el pleno en qué fecha me dice enero del 2006 estaba en receso estaba actuando la comisión permanente ¿qué otra comisión actuaba en enero 2006 en representación del pleno? solamente la comisión permanente no hay ninguna otra comisión dígame ¿en cuánto de plazo fue promulgada esta ley? inmediatamente dos o tres días ¿fue observada por el ejecutivo? tengo entendido que no tengo entendido que fue promulgada ¿ha integrado alguna otra comisión durante su periodo parlamentario? sí yo he integrado la comisión de transportes siempre la comisión de transportes en cuatro años la comisión de economía en dos años la comisión de constitución en cuatro años la comisión de defensa del consumidor y un año la comisión de cultura ¿como integrante de esas comisiones usted ha podido participar emitir voto a un proyecto de ley que haya sido puesta en conocimiento en dos días? vea si no me equivoco en este proyecto de ley yo también voté me parece que voté a favor inclusive creo que fue unánime la votación ¿por qué motivos? porque nuevamente declarar de interés nacional a un un determinado una determinada obra no afecta ni obliga a nada y simplemente es este una declaración nada más no tiene fuerza de obligación no estaba consciente de que ese artículo 3 exoneraba a algunas empresas de este del impedimento que tenían de contratar con el Estado bien usted señala que el artículo 3 exoneraba de impedimentos a postores ¿es correcto? así es señaló a la empresa Odebrecht si bien usted señala que esta ley es una ley declarativa ¿es correcto? si es ¿cuáles fueron los fundamentos para ingresar este artículo respecto a impedimentos de los postores? no lo logro entender hasta ahora eso varios años después de dejarse de dejar de ser congresistas por medio de la prensa nos enteramos de que este articulito es el que había habilitado fue el título habilitante para que Odebrecht pudiera contratar con el Estado bien muchas gracias señor Rodríguez si no la directora de debate se concluye gracias el turno es del doctor José su Riva de Ney doctor señor Rodríguez muy buenos días ¿cómo está doctor? qué gusto señor Rodríguez usted era miembro o presidente de la comisión de economía y que en ese viaje se encuentran en una reunión social con José Maimán correcto ¿recuerda usted en qué año fue aproximadamente ese viaje? 2003 sí 2003 dígame ¿y esa fue la única oportunidad que usted hizo un viaje con el presidente Alejandro Toledo? no yo viajé dos veces invitado por el presidente Toledo fuera del Perú la primera vez fue en febrero del 2002 que viajamos a una reunión de presidentes en Santa Cruz Bolivia y luego al Foro Económico Mundial que fue en la ciudad de Nueva York por única vez por el ataque a las Torres Gemelas que había sido unos meses antes y luego a este viaje a Davos en Suiza dígame ¿y el viaje a Suiza con qué motivo fue? ¿recuerda? el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos ya gracias dígame con relación a la ley a esta ley 28.214 usted ha señalado que usted que eso fue aprobado por insistencia ¿recuerda usted cuál fue el criterio de los congresistas para aprobar esta norma por insistencia? ¿recuerda cuál fue su opinión por ejemplo? Sí, claro vea doctor yo he pertenecido a la Comisión de Economía y a la de Transportes y yo creo firmemente que uno de los problemas cruciales del Perú es las carreteras el Perú no es un país que está conectado y sacar los productos del campo o del Perú profundo a las ciudades no es viable porque las las carreteras son carrozables en el mejor de los casos las únicas carreteras asfaltadas en el Perú son la carretera central la Panamericana y ahora la Interoceánica el día que el Perú esté realmente conectado con un buen sistema de carreteras o de ferrocarriles la historia para los peruanos cambiará señor Rodríguez usted integró alguna vez comisiones de transportes en el Congreso en el periodo 2001-2006 objeción señora magistrada pregunta repetitiva señalado que ha participado como miembro de la Comisión de Transportes al lugar de la objeción doctor señor Rodríguez le pregunto ¿qué cargo ha tenido usted en la Comisión de Transportes? en la Comisión de Transportes he llegado a ser presidente de la Comisión en el año 2005 en los otros años he sido miembro quizá secretario alguna vez ¿y usted recuerda si aparte de esta ley 28.214 en ese periodo 2001-2006 el Congreso discutió aprobó algunas otras iniciativas legislativas en relación a carreteras? un montón cada vez que se presenta una iniciativa de carretera y dice el Carreterer Nacional no hay forma de votar en contra porque son declarativas simplemente no obligan al Ejecutivo y el señor congresista que representa las provincias queda bien con sus electores que desean firmemente tener su carretera pero son declarativas y no obligan al Ejecutivo a nada dígame y usted recuerda usted recuerda si en los mensajes a la nación que el presidente de la república realiza cada 28 de julio del año 2003 4 o 5 usted recuerda si el señor Alejandro Toledo hizo algún tipo de exposición en relación al tema de la interoceánica sur si por supuesto vea este las carreteras o las represas son cruciales para el Perú y por ejemplo Chavimochic que tanto se habla empezó con el presidente de Leguía para que vea usted casi 100 años tiene ese proyecto todos los presidentes del Perú en sus discursos anuales del 28 de julio hablan sobre las carreteras que van a hacer las represas que van a hacer y las grandes obras que van a hacer pocos hablan sobre las obras que ya hicieron Toledo si efectivamente habló sobre el proyecto de la interoceánica que era sumamente interesante en su momento porque iba a lograr incentivar el comercio con el Brasil que es el país más importante de América del Sur y hacer que productos brasileros salgan por los puertos peruanos entonces si era un proyecto sumamente importante de la interoceánica y iba a interconectar una serie de provincias especialmente del sur señor Rodríguez usted también comentó respecto a la junta de portavoces y le pregunto la junta de portavoces de acuerdo a la respuesta que le da usted a la señorita del ministerio público solamente podía exonerar del trámite a comisiones los proyectos de ley que venían del ejecutivo no pueden observar todos los proyectos de ley que consideren conveniente o sea el congresista de acuerdo al mandato constitucional no obedece mandato imperativo no responde por el sentido de sus votos y puede decidir básicamente lo que él crea que esté acorde a la constitución entonces no es usual exonerar este un proyecto que vaya a comisiones pero no es imposible de hacer es más es más he consultado y en los últimos tiempos se ha hecho cada vez más común esa esa usanza dígame en cuanto a la comisión permanente usted alguna vez fue miembro de la comisión permanente sí varias veces ya dígame y también ha dicho que la comisión permanente funciona en los recesos parlamentarios cuando no hay legislatura ordinaria usted ha dicho que hay una comisión permanente ¿correcto? la comisión permanente funciona especialmente durante el receso parlamentario no puede dejar de haber parlamento nacional ningún día del año ya ahora le pregunto durante el tiempo que usted fue congresista del partido Perú Posible o sea hablemos usted ha dicho que hasta el año 2004 aproximadamente usted es miembro de la bancada de Perú Posible y luego renuncia ¿en alguna oportunidad el señor Alejandro Toledo como presidente de la república a usted lo llamó para pedirle que apruebe determinada ley en determinado sentido vinculado a la carretera interociánica sur no en ningún momento ya muchas gracias gracias procuraduría por favor alguna pregunta autora sí muchas gracias señor testigo el proyecto de ley 28.670 en su artículo 2 establecía que el el ejecutivo debía nombrar una comisión de alto nivel presidida por el presidente del consejo de ministros para coordinar la ejecución de los proyectos en los que se pronunciaba esta esta ley esta comisión en algún momento dio cuenta de su trabajo al congreso de la república de acuerdo a mi conocimiento yo no es la única pregunta muchas gracias gracias al señor abogado del señor Sergio del señor Abraham Danón alguna pregunta sí doctor una pregunta no escuché si conoció no señor buenos días defensor público una pregunta conoció usted al señor Abraham Danón sí claro bien le quería preguntar usted dice que participaba en reuniones en el exterior mi patrocinado el señor Abraham Danón participó en esas reuniones a las que usted hacía referencia en Suiza en Bolivia y en Nueva York el señor Danón era el jefe del destacamento de seguridad responsable de la seguridad del presidente de la república entonces siempre estaba presente por donde el presidente estuviera es su función específicamente en reuniones donde tratar temas de la interoceánica estuvo presente yo no tengo como saber eso porque yo no he participado de esas reuniones usted mencionó de que el señor Alejandro Toledo había tenido reuniones donde había hablado sobre temas de la interoceánica entonces mi pregunta va relacionada a ese punto a ver el señor Abraham no participó en esas reuniones cuando la bancada se reunía el señor Danón no tenía ninguna participación no tenía nada que hacer ahí nunca estuvo por ahí presente correcto muchas gracias no tengo más preguntas doctora gracias bien al señor abogado del señor Sergio Rafael Bravo Orellana gracias magistrada buenos días señor Rodríguez una pregunta quisiera que me diga si usted conoce al señor Sergio Bravo Orellana no muchas gracias es todo bien al señor abogado del señor Alfredo Javier Pascofón Quevedo si señora magistrada una pregunta buenos días señor Rodríguez lo saluda Francisco Pugas abogado del señor Alberto Javier Pascofón Quevedo mi pregunta es si usted conoce al señor Alberto Javier Pascofón Quevedo no eso es todo señora magistrada muchas gracias gracias doctor al señor abogado del señor Gonzalo Ferraro Rey ninguna pregunta por ahora bien a la señorita abogada al señor José Fernando Casillo Dibos ninguna pregunta por ninguno de mis representados señor director de debates gracias a la doctora gracias doctora a la doctora Adriana Tagle Morla ninguna pregunta muchas gracias al doctor abogado del señor de la empresa JJC contratistas generales ninguna pregunta magistrada al señor abogado Marco Bustín Sassiu abogado de las empresas Odebrecht buenos días señorita directora de debates ninguna pregunta para el señor testigo gracias bien al señor abogado de la asociación procesal de John Patrick Michael Barclay Méndez ninguna pregunta señora magistrada bien algún abogado que faltara preguntar por favor se le pregunta a la señorita presidenta del colegiado si va a realizar alguna pregunta al testigo ninguna de mi parte bien se pregunta al señor magistrado miembro del colegiado si va a realizar alguna pregunta al testigo ninguna doctora bien señor Rodríguez se le agradece por haber concurrido ha llamado a este juzgado ha concluido su participación puede retirarse muchas gracias gracias puede desconectarse bien entonces vamos a continuar con la ya ya está bien vamos a hacer un receso de 10 minutos 15 efectos de que el ministerio público cumpla cumpla con lo que está disponiendo la historia de debate de manera reiterativa la documental no entra porque tiene que entrar porque en el auto de juiciamiento se admitió tiene un propósito probatorio y yo voy a acreditar que Saida Pérez nació en Lima presentaría su partida de nacimiento ¿no? ahí dirá en la municipalidad donde se escribió la fecha en que nació y el lugar donde nació y puedo probar donde nació ¿correcto? pero no voy a presentar un documento para decir en genérico o no decir nada porque el ministerio público está imputando hechos oiga voy a probar este hecho oiga voy a probar lo otro oiga voy a probar que este señor estuvo en tal sitio pero si no va a probar y va a ingresar la documental al aire como una patada al aire ¿verdad? no vamos a saber nadie se va a enterar y por más que tenga 320 tomos sin propósito probatorio ¿correcto? entonces hay un propósito probatorio con esa recomendación que de manera reiterada lo está diciendo la editora de debates al ministerio público y en relación a los testigos se le pidió al ministerio público que reajuste los testigos justamente por esto recuerden que el ministerio público tiene 200 testigos me imagino que en algún momento no es cierto va a reformular o lo que fuere con sus testigos ¿no? porque también traer un testigo cuatro veces para la ley 28.670 debe tener un posto votatorio que hasta ahora no lo estamos escuchando ¿sí? con esas recomendaciones suspendemos la presente sesión en un intervalo se reanuda la audiencia 1129 adelante ministerio público ¿usted tenía que hacer una solicitud? sí señora presidenta directora de debates en vista que se van a iniciar las documentales solicito el permiso correspondiente para poder retirarnos ya que el doctor Misael va a representar al ministerio público en lo que es oralización de documentos tiene la autorización doctora muchas gracias vamos a seguir trabajando con el doctor Misael bien ya nos encontramos todos sí bien presente la siguiente documental doctor sí es la documental 616 documental en un autoenjuiciamiento un momento ya antes de empezar con la realización de este documental señores interantes colegial voy a indicar de que todo bueno se está cumpliendo con lo que está en el autoenjuiciamiento en lo respectivo y obviamente está señalado el aporte bueno o la significación probatoria el aporte probatorio en el autoenjuiciamiento está tratando de abarcar cada uno de su puesto obviamente se trata de leer lo más relevante con la finalidad de cumplir ese objetivo eso quería indicar previamente antes de empezar con la lectura del documento voy a empezar bueno este documento es igual es un documento técnico financiero con algunos extremos conceptuales tiene bueno estamos en el folio estrictamente 19.777 lo pueden visualizar igual que el otro tiene un membrete en este caso porque documento en este caso que fue pasado revisado por el proinversión por el MTC y por el comité de proinversión de infraestructura y de servicios públicos obviamente por la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto corredor vial interoceánico sur perú brasil tramo 2 urco puente son la copia legalizada del estado financiero de una de las empresas peruanas en este caso que fueron la consorciada en este caso en el concesionario interoceánica sur tramo 2 y tramo 3 nos referimos a ingenieros civiles y contratistas generales S.A. obviamente en el proceso de concesión es una calidad de postor consorcio concesionario interoceánica urco sinambari conjuntamente con la empresa oebre ingeniería en construcción J.J.C. en este caso contratistas y grañe montero este documento en todas sus hojas está avisteado por el representante legal de este consorcio en este caso del señor Daniel Vicerra Villar como representante legal y también estadiamente porque son copias certificadas por el notario Oscar Leighton Zárate tal como se aprecia en las fojas reverso de 19 777 tal como se aprecia en esa foja ingenieros civiles y comercial contratistas generales S.A. este documento está relacionado a los estados financieros de esta empresa postora como indiqué en la concesión al 31 de diciembre de 2003 y 2002 con opinión de los auditores independientes entre ellos Arias Hidalgo y comercial asociado a auditores consultores y contadores este documento tiene como un índice de manera así general se va a indicar ingenieros civiles en este caso y comercial contratistas generales respecto al dictamen de los auditores independientes estado financiero notas a los estados financieros y otros considerando la naturaleza técnica del documento en este caso financiera se ha escogido algunos extractos fragmentos entre ellos el 19 momento 778 el reverso es el siguiente que se va a realizar obviamente es el documento elaborado por los auditores en este caso Arias Hidalgo asociado es una carta dirigida por el representante legal o en este caso Julio César Arias delgados Julio César Arias Hidalgo disculpe socio dirigido a la empresa peruana en este caso la empresa Ingenieros Civiles y Comercial Contratista General S.A. donde obviamente se le hace la referencia respecto al dictamen de la auditoría independiente realizado indica lo siguiente hemos efectuado a la auditoría del balance general de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. el 31 de diciembre 2003 y 2002 y lo correspondiente es estado de ganancias y pérdidas de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas los cuales fueron ajustados para reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda peruana siguiendo la metodología inscrita en la nota número 3 la preparación de dichos de estado financiero es responsabilidad de las gerencias generales ingenieros civiles y contratistas generales S.A. nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros en base a la auditoría que efectuamos nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas y de auditoría generalmente aceptadas tales normas requirieron que planifiquemos y realicemos la auditoría con finalidad de obtener seguridad razonable que los estados financieros no contengan errores importantes la auditoría comprendió el examen basado en comprobaciones selectivas de evidencias que repan los deportes y la divulgación reveladas en los estados financieros también comprendió la evaluación de los principios de contabilidad aplicados y las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consideramos que la auditoría efectuada constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión en nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente la situación financiera de ingenieros civiles y contratistas generales S.A. al 31 de diciembre de 2003 y 2002 los resultados de sus operaciones y los flujos efectivos de efectivo por los años terminados en esa fecha de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados esta fecha de documento es el 27 de abril de 2004 luego lo relevante se ha escogido en este caso el folio número un momento sí es el folio número 19 786 el reverso lo referente al capital social de esta empresa peruana en este caso si lo tienes ya un momento ya el documento dice lo siguiente obviamente el capital social lo que acredité es el despacho eficaz y lo relevante 16 capital social clase de acciones acciones comunes valor nominal de cada acción 10 nuevos soles número de acciones de esta empresa peruana un millón de un millón cuatrocientos ochenta mil suscritas y pagadas número de accionistas tres origen de la inversión nacional capital indexado el 31 de diciembre de 2003 15 mil 032 la diferencia con el capital inicial de apertura por efecto del ajuste por inflación debe ser capitalizado por lo que la emisión de las acciones provenientes de la reexpresión así como la elevación de escritura pública está en el trámite de formalización luego vamos al folio subsiguiente que es el folio 19 mil setecientos ochenta y siete el anverso donde habla de la estructura de participación accionaria el porcentaje de participación individual de capital número de accionista y porcentaje total de participación está visualizado a través de unas columnas y filas respectivamente hasta el primer por ciento cero y cero 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 de participación desde el 1.01 al 5% cero número de accionistas cero participación del 5.01 al 10% cero número de accionistas y cero cero porcentaje de participación del 10.01 al 20% dos accionistas un porcentaje de participación del 22.66 del 20.01 al 30% cero accionistas y cero y cero porcentaje de participación igual del 20.01 al 30% igual del 30.01 al 40% igual del 40.01 al 50% igual del 50.01 al 60% igual del 60.01 al 70% y recién en el 70.01 del al 80% hay uno accionista con un porcentaje de accionado del 77.34 del 80.01 al 90% cero accionistas cero porcentaje del 90.01 al 100% cero entre casos accionistas cero porcentaje lo cual hace una número de socios de esta persona jurídica natural derecho privado tres accionistas y el porcentaje de 100 ese es el bueno ese es lo que se ha realizado relevante para el despacho fiscal respecto a la utilidad del documento hay que partir de algo esta empresa es una empresa peruana en este caso dedicada a la construcción que ha sido una de las integrantes del consorcio concesionario interoceánica sur en este caso tramo 2 y tramo 3 incluso también ha formado parte de la de Conirsa S.A. en este caso conjuntamente con las empresas Grañi Montero y también JJK Met y la empresa Norberto Norberto Oebre es decir es por forma parte del fáctico de esta teoría fáctica del Ministerio Público asimismo estos documentos son vistiados como indiqué por la referente legal de la concesionaria no me refiero al señor Daniel Bessarriar considerando que han sido en su momento presentados en el proceso de concesión ante el Ministerio de Transporte de Comunicación y concretamente el Comité de Proinversión en el Proyecto de Infraestructura y de Servicios Públicos donde aparece obviamente la capacidad económica y financiera de esta empresa para tener la calidad de un postor en este caso en el proyecto que al final fue adjudicado a esta concesionaria en este caso interoceánica sur tramo 2 y tramo 3 ese es el aporte probatorio o lo que el código profesional penal llama significación probatoria señor director gracias doctor procurar procuraduría tiene que decir algo al respecto nada adicional gracias la defensa del señor Alejandro Toledo si señora magistrada igualmente bajo el principio de la comunidad de la prueba queremos señalar que este documento a fojas 19 mil 779 vuelta se puede apreciar que en cuanto a los estados de ganancias y pérdidas la empresa ICSA presenta utilidades netas de 2 millones 131 mil soles y en la página 19 mil 781 vuelta se puede apreciar que al 31 de diciembre del año 2003 declara tener 409 trabajadores entre 9 ejecutivos 400 empleados y 200 obreros esto señora magistrada para la defensa prueba que era una empresa con una capacidad económica financiera pequeña con relación al proyecto de la interoceánica sur que tenía un costo de 780 millones de dólares gracias gracias la defensa del señor Aranda no no la defensa del señor Sergio Rafael Bravo Orellana sin comentar el salaprera magistrada la defensa del señor Alberto Javier Vasco Fonco Ebedo ninguna señora magistrada la defensa del señor Gonzalo Ferraro Rey ninguna observación la defensa del señor José Fernando Castillo Divos gracias señorita directora de debates un par de comentarios si me lo permite a ver el documento presentado por el ministerio público que son las copias legalizadas de los estados financieros de ISA incluido el dictamen de los auditores independientes lo único que demuestra es que se cumplió con la formalidad de presentar el dictamen en el procedimiento indicado y lo más importante porque más allá de la interpretación que tengamos abogados profesores sobre el documento el documento tiene una opinión técnica que es la opinión de los señores auditores consultores contadores de áreas hidalgo y asociados que concluyen en relación a mi representada ICSA lo siguiente en nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2003 y 2002 los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados es decir sin ninguna observación sin ninguna anormalidad sino de acuerdo al análisis de estos peritos de estos especialistas de estos contadores no existiría ningún problema sino por lo contrario estarían razonablemente dentro de lo que señalan los principios de contabilidad estos estados financieros eso es textualmente lo que dice el documento y lo que significa eso es todo por parte de la defensa muchas gracias señorita directora de Bacos gracias doctora la defensa de las empresas Graña y Montero la doctora Adriana Tagle Morla gracias no vamos a hacer ningún comentario la defensa de la empresa JJC contratistas ninguno el doctor Marco Bustín Sassiu buenos días señorita directora de debates sin ningún comentario por parte de mis representantes gracias el señor abogado de la asociación procesal de John Patrick Michael Barclay Méndez ninguna observación señora magistrada bien algún abogado que faltare nadie bien pasamos al siguiente documento si el siguiente documental que se va a realizar tiene la el número de 3 86 foja 12 bueno está en el auto de juiciamiento en foja 1237 bueno tomo 37 página o folio 18 mil 259 del expediente judicial de la identificación del documento de manera general es uno del oficio 128 2003 emitido de fecha 14 de marzo 2003 por director ejecutivo de proinversión voy a hacer lectura el mismo es un solo folio nada más es un documento en este caso membretado por la por proinversión tal como puede observarse en este caso de fecha 14 de marzo de 2003 es un oficio en estricto número 128 oblicua 2003 guión de guión cg o oblicua proinversión lima 14 de marzo 2003 dirigido o como destinatario alberto pasco fón presidente del comité de proinversión e infraestructura de nuestra consideración este documento ha sido suscrito por luis wilfo z director ejecutivo de proinversión cuyo tenor es el siguiente dice por medio de la presente cumplimos con transcribir el acuerdo adoptado en sesión del consejo directivo de proinversión de fecha 5 de marzo de 2003 está dos puntos encomitados de acuerdo a la exposición realizada por el ministro de transportes y comunicaciones y por el director ejecutivo y teniendo en consideración el resumen de la necesidad de inversión por cada eje del plan de integración de infraestructura regional sudamericana IRSA se decide lo siguiente número uno incorporar el proceso de promoción de la inversión privada a cargo de proinversión las obras de mantenimiento de la infraestructura de transporte multimodal de los proyectos incluidos el plan de integración de infraestructura regional sudamericana IRSA para ser entregado en concesión bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el texto único ordenado de normas con rango ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos aprobado por el decreto supremo número 059 guión 96 guión PCM su reglamento aprobado por el decreto supremo 060 guión 96 guión PCM y demás normas modificatorias complementarias y reglamentarias como numeral dos indica encargar la conducción del proceso de promoción de la inversión privada a que se refiere el numeral precedente al comité de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos constituido por resolución suprema número 444 guión 2001 guión EF modificado por resolución suprema número 228 guión 2002 guión EF y por la resolución suprema número 009 guión 2003 guión F del 17 de enero de 2003 finalmente en su numeral 3 indica gestionar el dispositivo legal correspondiente dice y luego transcribirle presente acuerdo al comité de proinversión en infraestructura exonerándolo del trámite de aprobación del acta sin otro particular quedamos de usted atentamente como indiqué firmado por Luis Guiulfo Z meta este documento creo que por sí mismo nos permite advertir en este caso su pertinencia pero obviamente demuestra que a toda costa o parte de la teoría fiscal lo que este proyecto de promoción de inversión privada se en este caso lo que se buscó es someter a lo que es uno que sea competencia del comité de proinversión respecto a su ejecución y el proyecto en mí y también someterlo a un proceso de concesión público concesión este proyecto IRSA-SUR en este caso es parte también de la tesis fáctica por parte del ministerio público respecto a al proceso de concesión que fue sometido a esta obra pública por parte en este caso del comité como indiqué de proinversión y el ministro de transporte y comunicación ese es el significado aprobatorio señor director de debates y para el caso de la fiscalía que nos que nos aportaría para su teoría del caso doctor sí como indiqué este documental lo que busca es acreditar en este caso que este proyecto fue sometido en este caso a la inversión privada en este caso a cargo de proinversión y esa es parte y obviamente su oportunidad fue sometido al proceso de concesión y que obviamente por esa concesión es objeto del presente juzgamiento y obviamente por competencia en este caso competencia o el encargo de este proceso de promoción de inversión privada por parte del comité de proinversión donde entre sus integrantes de su oportunidad están los ahora acusados bien procuraduría por favor gracias señorita magistrada señorita magistrada resaltamos que el contenido de este oficio está referido al acuerdo del consejo directivo de proinversión del 5 de marzo del 2003 y constituye la materialización de la última decisión que es transcribir el presente acuerdo al comité de proinversión de infraestructura entonces se transcribe este acuerdo y se comunica a quien entonces era el presidente de dicho comité de proinversión de infraestructura el señor Alberto Pascopón esto es el 14 de marzo del año 2003 el acuerdo fue entregar en concesión el proyecto y encargar la conducción de ese proceso al comité de infraestructura gracias la defensa del señor Alejandro Toledo Monrique si señora magistrada este oficio se ha expedido conforme indica a través del director ejecutivo al presidente del comité de proinversión en infraestructura en ese entonces el señor Alberto Pascopón este documento se ha dado dentro del marco de la ley dentro del marco de los procedimientos establecidos por el decreto supremo 069 059 060 PCM del año 96 que establece el reglamento de funcionamiento de estas entidades pero además señora magistrada la defensa lo que destaca es que este acontecimiento ocurre el 5 de marzo del año 2003 y no confundir acá lo que se decide es someter a un proceso de inversión privada todo el proyecto de la interoceánica no la interoceánica sur sino todo el proyecto de conexión de carreteras que incluía interoceánica sur interoceánica norte interoceánica sur interoceánica centro pero un conjunto de carreteras que acá se aprueba la incorporación en forma conjunta entonces esta es una norma matriz del año 2003 luego vendrán las normas del año 2005 que ya será materia de otro comentario gracias gracias la defensa del señor Abranda no alguna algo que esclarecer o algún aporte doctor observamos doctora el señor abogado el señor Sergio Rafael Bravo Orellana si señorita magistrada con este documento el aporte probatorio es que se acredita que el día 14 de marzo 2003 se comunicó al entonces presidente del comité de infraestructura que el 5 de marzo del año 2003 el consejo directivo de proinversión fue quien decidió incorporar el proceso de las IRSA como ha dicho el doctor Roberto Su y para entregarlo en concesión y lo resaltar que ahí señala las normas bajo las cuales se rige el proceso de concesión que es el decreto supremo número 05996 del PCM y sobre todo resaltar que dicha decisión fue tomada en base a las exposiciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el entonces director ejecutivo por tanto va a acreditar que el comité especial de proyecto de infraestructura de proinversión no tuvo ningún tipo de participación en la decisión de incorporar las IRSA para entregarlas en concesión respecto del numeral 2 si bien es cierto se encarga el proceso de promoción al comité especial de proyectos de infraestructura pero debo aclarar que eso no implica que el comité especial de infraestructura estaba facultado o habilitado para realizar modificaciones sustanciales en el proceso de concesión esto atendiendo a que el consejo directivo sigue siendo responsable de las funciones que la ley le otorga en este caso ustedes deben interpretar este tenor en virtud del artículo 5 del decreto supremo número 059 guión 96 guión PCM justamente que se hace referencia en el primer párrafo en el numeral 1 de dicho oficio donde el quien conduce el proceso de concesión es el consejo directivo muchas gracias al señor abogado al señor Alberto javier pasco que pedo si señora magistrada el aporte probatorio de este documento es en primer lugar que fue el consejo directivo de proinversión y no el comité el que decidió incorporar al proceso de promoción de la inversión privada las obras y mantenimiento de la infraestructura de transporte multimodal de los proyectos IRSA en segundo lugar que acá el consejo directivo de proinversión incorpora el proceso de promoción de la inversión privada no solo la IRSA sur sino también la IRSA norte y la IRSA centro y finalmente señora magistrada en el punto 1 del citado oficio se acredita que las normas que rigen al comité de infraestructura para las concesiones son el decreto supremo 059 96 y 060 96 PCM y no el decreto legislativo número 674 que fue el que ha invocado el ministerio público en su requerimiento acusatorio eso es todo señora magistrada bien el señor abogado del señor Gonzalo Ferrero Rey si señora magistrada en esta oportunidad no haremos mayor observación gracias el señor o la señorita abogada del señor José Fernando Castillo Dibos ningún comentario señorita directora de debates gracias la señorita abogada Adriana Tagle Morla por Gran y Montero ningún comentario muchísimas gracias el señor abogado de JJC contratistas generales ningún pronunciamiento señorita magistrada el señor abogado de las empresas Odebrecht doctor Marco Bustín Sassiú ningún comentario señorita directora de debates gracias bien el señor abogado de la sucesión procesal del señor John Patrick Michael Barclay Méndez ninguna observación ¿Algún abogado que faltara aportar algún tipo de aporte valorativo para este documento? Nada bien pasamos al siguiente documento señor fiscal el siguiente documento está enumerado como 580 aparece en la página 1282 y numeral 580 como indique el autoenjuiciamiento y en el tomo 39 del folio 19.335 a 19.359 el expediente de juicio es igual bueno a los documentos antes mencionados tanto de JJC CAMET e ICSA es un documento técnico financiero pero de otra empresa en este caso la empresa es la empresa Andrade constructora Andrade Gutiérrez S.A. bueno el primer folio que se procede en este caso a compartir y a realizar es el folio 19.335 que está membretado obviamente por parte del Estado en este caso Pro Inversión República del Perú tal como aparece en su parte superior concesión de los tramos vial el corredor vial interoceánica sur Perú y Brasil en la parte habla sobre el estado financiero auditado año 2003 de esta de esta persona jurídica de derecho privado en su parte final aparece la firma ya que ha sido visteado o ha recibido el visto bueno del consorcio Intersur firmado y con la firma de Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Segarra representante legal este consorcio fue integrado tal como aparece en la parte inferior de este folio porque Iros Galvao Andrade Gutiérrez y Camargo Correa luego vamos al reverso de este folio del 19 335 o la página subsiguiente igual tiene el mismo memberete constructora Andrade Gutiérrez A igual a las empresas que integran este consorcio denominado Intersur y también todo este documento ha sido certificado por la notaría en este caso Alzamora igual igual ha sido auditado en este caso el estado financiero de la constructora Andrade Gutiérrez tal como aparece en el folio 19.336 en este caso dice los estados financieros en 31 de diciembre de 2003 que es el periodo auditado y 2002 y el informe de los auditores independiente libre de traducción del español en forma original emitido en portugués por la en este caso la empresa Deloitte Touche Tomaxu auditores independientes vamos al folio subsiguiente que es el reverso del 19 336 igual aparece que aparece la firma ante casa notaría fue certificado el 1 de abril de 2005 por notaria Ana María Zamora Torres luego vamos al folio 19.337 su anverso que es la carta dirigida por los auditores de la empresa Deloitte a la a esta empresa a esta empresa denominada constructora Andrade Gutiérrez S.A. que nos que indica lo siguiente informe a los auditores independientes señores administradores eso está como indiqué en el folio 19.337 en la parte superior dirigido a señores administradores y accionistas de la constructora Andrade Gutiérrez S.A. Belo Horizonte guión M.G. Númeral 1 examinamos los balances patrimoniales del constructor Andrade Gutiérrez S.A. levantados en 31 de diciembre 2003 y 2002 los respectivos estados de los resultados de los cambios del patrimonio neto y los orígenes y aplicaciones de recursos correspondientes a los ejercicios determinados en esa fecha elaborados bajo la responsabilidad de su administración nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros no examinamos los estados financieros de ciertas inversiones de la sociedad cuyo valor está representado en el activo permanente por 9.266 mil en este caso entre paréntesis 25.133 dólares mil en año 2002 y por pérdida de equivalencia patrimonial en el valor de 3.386 mil dólares americanos ganancia equivalencia patrimonial en el valor de 2.635 mil en este caso de los americanos en 2002 estos estados financieros fueron examinados por los auditores siendo que nos presentaron los respectivos informes de auditoría consecuentemente nuestra presente opinión en lo que se refiere a esas inversiones está basada únicamente en los informes de esos auditores numeral 2 de este documento nuestros exámenes fueron conducidos de acuerdo a la norma brasileña de auditoría y comprendieron literal la planificación de los trabajos considerando la relevancia de los saldos el volumen de las transacciones y el sistema contable y de controles internos de la sociedad literal B subsiguiente la contratación en base a prueba de las evidencias y los registros que dan soporte a los valores y a las informaciones contables divulgadas y literal C la evaluación de las prácticas y de las estimaciones contables más representativas adoptadas por la administración de la sociedad así como la de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto numeral 3 en nuestra opinión en base con otros exámenes con base en otros exámenes que nos informen los otros auditores los estados financieros referidos en el párrafo 1 representan adecuadamente en todos los aspectos relevantes la posición patrimonial y financiera con doctor Andrade Gutiérrez S.A. en 31 de diciembre de 2003 y 2002 los resultados de sus operaciones los cambios de su patrimonio neto y de los orígenes y aplicaciones de sus recursos correspondientes a los ejercicios terminados en esa fecha de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil siempre firmado por Consorcio Inter Sur aparece ahí la firma vamos al polio subsiguiente es solamente el sello de la certificación a su reverso cerramos con esta carta numeral 4 conforme mencionado en la nota aplicativa número 6 estamos en el folio número 19.338 dice conforme mencionado en la nota aplicativa número 6 los estados financieros en anexo incluyen un saldo en 31 de diciembre de 2003 de cuentas a recibir en atraso en el valor total de 781.083 mil dólares americanos entre paréntesis 752.066 mil en 2002 compuesto por 89.230 mil dólares americanos entre paréntesis o entre casos 76.041 mil dólares americanos en 2002 relativo a los procesos con decisión de mérito transitado en juicio de los cuales ya fueron emitidos exhortos en el monto de 43.048 mil entre paréntesis dólares americanos obviamente 36.8835 en 2002 dólares americanos por 179.145 mil dólares americanos entre paréntesis 206.645 dólares americanos mil en 2002 referente a contratos en tramitación cuyo valores en su gran mayoría ya fueron determinados y reconocidos por un experto indicado por la justicia y por 512.708 mil dólares americanos entre paréntesis 469.379 mil dólares americanos de 2002 relativos a contratos con acciones propuestas y sentencias favorables en primera instancia aguardando la sentencia considerando la catedística y la actualidad de las cuentas a recibir no es posible asegurar el plazo y la forma de estos valores la administración de la constructora así como sus consultores jurídicos prevén éxito en todos los procesos en curso y creen que no incurrirán pérdidas significativas sobre esas cuentas a recibir vamos a lo principal al numeral 7 dice hemos auditado sí hemos auditado en este caso también la conversión de los montos reales brasileños para dólares americanos y en nuestra opinión se ha convertido en acuerdo con bases escritas en el anotomedo la conversión de los estados financieros para dólares norteamericanos y la traducción de los estados financieros para el español fueron hechas por la comodidad de lectores del extranjero este documento fue firmado como indiqué en Belo Horizonte 19 de marzo 2004 aparece firmado por auditores independientes Deloitte Touche Tomaxu Pablo Marqués Garrucho de caso contable siempre firmado por representante legal del consorcio de Intersur en la página subsiguiente bueno aparece el certificado al reverso del documento de luego de acá nos vamos en lo relevante de este documental al a lo que se nomina al folio 19.343 para comprender esta empresa de caso de origen brasileño cuál es su la actividad que realizaba y luego se va a indicar el aporte probatorio para que hay una comprensión probatoria respecto a su utilidad 19.343 como indiqué a ver un momento sí acá está un momento un momento un momento un momento principal objetivo la prestación de servicio de ingeniería en general destacándose la construcción de hidroeléctrica termoeléctricas unidades petroquímicas y refinerías carreteras aeropuertos túneles viaductos puertos y horas relacionadas en el país y en el exterior luego luego después de esto nos vamos a la página en lo relevante el folio 19.351 numeral 14 relacionado al patrimonio neto de esta persona jurídica extranjera un momento sí acá está patrimonio neto número 14 capital social totalmente integrado está representado por tres puntos o tres millones 763 mil 671 disculpe tres tres mil 763 73 millones 671 mil entre paréntesis tres mil 804 616 mil en este caso en el 2002 acciones ordinarias nominativas en el valor de 157 punto 53 dólares americanos entre paréntesis 157 punto 53 en el 2002 por cada lote de mil acciones conforme disposición estatutaria para los accionistas están asegurados dividendos mínimos obligatorios del 25 por ciento del lucro neto corregido en los términos de la legislación social brasileña en 31 de diciembre 2003 la constructora distribuyó dividendos en el mundo total de 47 punto 455 mil dólares americanos entre paréntesis 57 punto 969 mil dólares americanos en el 2002 liquidados parcialmente conforme asamblea general extraordinaria con fecha de 30 de diciembre 2003 con la sesión de créditos recibida a largo plazo en el monto de 44 mil 44 punto 340 mil dólares americanos en ejercicio 2003 la constructora promovió la incorporación de las siguientes empresas asociadas gas industrial participado es que sea car administrasado y participa soes que sea y dominio un par sea como parte final de la incorporación de la car administrasado y participa soes que sea la constructora inició el proceso de formalización del aumento de su capital social con el acervo neto incorporado en el monto de 22 punto 8 82 mil registrándolo en cuenta adelanto para futuro aumento capital en la época de la incorporación de la car administrado o participa soe esa hasta entonces su inversora la constructora promovió la realización de reserva capital beneficio de la emisión de acciones en el monto de 6.431 mil dólares americanos original en el momento de la adquisición de participación de la constructora por parte del car administrado o participa soe y la reducción del capital en el monto de 15.212 mil dólares americanos la diferencia entre el acervo neto la reducción de capital y la realización de la reserva capital en el monto de 1.282 o 38 mil dólares americanos se refiere al capital corriente neto de la incorporada local fue adicionado al capital corriente neto de la constructora eso es el extremo relevante de este documental sí correcto obviamente esta empresa vamos a indicar el significado probatorio de la puerta de probatorio esta empresa constructora Andrade Gutiérrez formó parte como indiqué el consorcio Intersur conjuntamente con Camargo de Correa y Queridos Galvao de caso que fue la empresa una empresa competencia en el proceso de concesión en este caso de los tramos 2 y 3 sí estamos 2 y 3 en este caso del proyecto de concesión interoceánica Sur donde participó obviamente el consorcio de la interoceánica Sur tramo 2 tramo 3 es decir la empresa Oebre y sus consorciadas y obviamente esta acredita su estado financiero la solvencia la solvencia económica y financiera al momento de su postulación en calidad de postor en el proceso de concesión obviamente en la etapa de precalificación es el objetivo probatorio y que forma parte también de obviamente la tesis fáctica del ministerio público señora directora de Valles bien sí a ver este esto para que pueda usted redondear constructora Andrade Gutiérrez ¿está formada parte de de las empresas Odebrecht? no obviamente que no formada parte del consorcio han participado ya en las constructoras o es que han participado en las concesionarias le explico es un consorcio que fue la competencia de Odebre en el proceso en este caso en la fase de precalificación o en este caso de el plazo del concurso en este caso de la concesión conjuntamente con la empresa concesionaria interoceánica sur tramo tramo 3 ya pero que no ganó la buena pro obviamente no ganó la buena Gamaru y Correa y la otra empresa es que iros galvado es la otra empresa consorciada con esta empresa gracias a la procuraduría por favor algún tipo de aporte de este documento sin mayor aporte aprobatorio gracias al señor abogado del señor Alejandro Toledo si señor magistrado como ya ha notado el colegiado esta empresa no es parte de la imputación fiscal no ha ejecutado la obra no ha sido parte de la concesionaria por lo tanto no constituye ningún aporte probatorio respecto a la tesis fiscal que incrimina mi patrocinado sin embargo señora magistrada sin embargo quiero destacar que a focas 19.340 aparece que esta empresa en el ejercicio 2003 tiene una utilidad de 87 millones de dólares una utilidad de 87 millones de dólares monto diametralmente distinto a los 2 y 5 millones que tienen las empresas JJKMET y ICSA que ha sido realizado asimismo en focas 19.347 se aprecia que en préstamos y financiamiento esta empresa en el año 2003 tiene en total 97 millones de dólares versus casi 4 millones de dólares de las empresas nacionales en tipo de endeudamiento gracias señor 97 millones bien procuraduría y ya está la defensa del señor abranda ¿no? ¿alguna pregunta? ¿algún aporte para esto? sobre este documento el señor abogado el señor Sergio Rafael Bravo Lleana el señor aporte adicional magistrado el señor abogado el señor Alberto Javier Pasco Fonquevedo ningún aporte señor magistrado el señor abogado el señor Gonzalo Ferrero Rey ninguna observación señora magistrada la señorita abogada el señor José Fernando Castillo de Voz ningún comentario señorita directora de debates gracias la señorita abogada Adriana Tagle Morla por las empresas de Graña y Montero ningún comentario señorita directora de debates gracias el señor abogado de JJC contratistas generales el doctor Marco Bustín Sassiu por las empresas de Odebrecht buenas tardes señorita directora de debates sin ningún comentario por parte de mis representantes gracias el señor abogado de la sucesión procesal de John Patrick Michael Barclay Méndez ninguna observación señora magistrada bien el siguiente documento doctor si a ver un momento ya es el documento 613 según el auto de juiciamiento página 2194 del auto de juiciamiento numeral 613 y está ubicado en el tomo 40 y fojas 19.751 el reverso del expediente judicial no sé si ahorita van a compartirlo por favor sí el documento tal como está bueno en su integridad se va a leer que son solamente dos hojas igual es un documento técnico de caso con el membrete de comité pro inversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos pro inversión mtc referido a la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto corredor vial interoceánica perú brasil tramo 2 urcos y cuantinambari relacionado a la copia legalizada de los estados financieros de la empresa oebre ingeniería en construcción eso está en el folio 19.751 y en su parte infine o inferior aparece el postor consorcio concesionario interoceánica urco guionambari integrado por las empresas brasileñas oebre ingeniería en construcción jjc icsa y graña montero luego en la página subsiguiente que es el reverso del número 19.751 solamente aparece el bueno aparece igual el membrete consorcio concesionario interoceánica urco senambari y el numeral 3 estado financiero del año 2003 textualmente dice lo siguiente los estados financieros del año 2003 la constructora norberto oebre s.a. se encuentran en los folios 570 al folio 609 del sobre 1 para el concurso eje multimodal de amazonas norte al luego en el párrafo siguiente al respecto veas la declaración jurada que se presenta en los folios 003 y 004 y el certificado de vigencia de documentos de precalificación folio 0001 ubicados en el presente sobre número 1 de precalificación firmado en este caso por daniel becerra villar representante legal del consorcio como indiqué concesionario interoceánica urcos y nambari representante legal y eso es lo que indica este documento en realidad el aporte probatorio el mismo bueno tal como aparece en el documento no hay un contenido financiero solamente lo que representa es el estado financiero que existe en este caso por parte de la empresa OEBSA y así está en el auto de juiciamiento solamente estas dos hojas a diferencia de las demás empresas consorciadas como indiqué es el objetivo probatorio es indicar en este caso los estados financieros de esta empresa sin embargo no hay un detalle en los mismos no obstante entre los documentales que van a hacer en su en su oportunidad o gestoralización hay actas fiscales de en este caso de visualización de balance de balance financiero de las empresas consorciadas con lo cual se alcanzará este objetivo también probatorio eso es lo que tengo que decir procuraduría si señorita magistrada bueno en este documento si se menciona que el estado financiero estuvo presentado en el sobre uno del concurso eje multimodal amazonas norte y se ha señalado ya en el juicio que el comité de proinversión fue el que dispuso que los documentos que ya obraban dentro de proinversión podrían ser mencionados así en este caso este estado financiero habría sido presentado para el proyecto multimodal amazonas norte y por decisión del comité tomado en cuenta para el concurso del del tramo urco sin amara gracias bien la defensa del señor alejandro toledo manrique al respecto señora magistrada el documento habla por sí solo nosotros no podemos agregar cosas que no tiene el documento este documento no menciona ningún comité este documento es una declaración jurada firmada por el señor daniel vicerra que dice que existe unos estados financieros que dice que existen pero no están adjuntos acá o sea la tierra prometida hay pero no está entonces esto no tiene ningún valor probatorio ninguno porque ni siquiera se menciona ningún comité ni siquiera tiene el sello del comité proinversión del consejo directivo de proinversión o del palacio de gobierno simplemente es un documento que ha sido colocado así y ha sido admitido lamentablemente en etapa intermedia gracias bien en la defensa del señor abranda no no reservamos doctora la defensa del señor sergio bravo rellana si magistrada para efectos de no repetir nos adherimos a los argumentos señalados por el doctor Roberto su respecto a lo que había mencionado la procuradora muchas gracias el señor abogado al señor alberto javier pasco que veo si señora magistrada efectos de no ser repetitivos nos adherimos a los a los señalados por mis colegas que me han antecedido al señor abogado al señor gonzalo ferraro rey ninguna observación señora a la señorita abogada de jose fernando castillo y vos ningún comentario señor director de debates gracias a la doctora adriana tagle morla ningún comentario muchísimas gracias al señor abogado de jjc contratistas ninguno al doctor marco abogado de las empresas odebrecht buenas tardes señorita directora de debates sin ninguna observación gracias al señor abogado de la asociación procesal de john de john patrick michael barclay méndez si en el mismo sentido que el doctor su hay una tergiversación o se está pretendiendo decir algo que el documento no señala entonces nos adherimos a su postura el siguiente documento por favor copias legalizadas si a ver el siguiente documento en unos segundos se va a compartir es el 560 según el auto de juiciamiento obra en la página de ese auto de juiciamiento página 1277 tomo 39 foja 19.244 a 19.282 del expediente judicial bueno el documento así como está en el auto de juiciamiento indica copia legalizada del estado financiero de obra ingeniería en construcción estado financiero año 2003 firmado por daniel becerra villar representante legal consorcio este documento en las primeras hojas con ánimo no sea redundante ni afecta al principio de necesidad de la prueba y ya se ha hecho mención vamos a empezar el folio 19.244 es el que se ha hecho mención hace un momento o se pueden bajar copia legalizada del estado financiero de obra ingeniería en construcción el reverso de ese folio también ya se hizo lectura entonces vamos a pasar al siguiente a ver vamos a conseguir 560 lo que ha puesto ¿cierto? sí a ver 19.000 ah el documento es 560 sí pero el folio que estamos visualizando este documento 560 ya está contenido en el 613 que ha puesto usted exactamente un extremo el folio 19.244 y el reverso el mismo el subsiguiente imagen o folio es lo que está ya realizado en el 613 que quede claro y con ánimo de no sea redundante se va a pasar al siguiente folio que es el 19.245 ese no ha sido objeto de realización por ahora se va a hacer lectura igual es un documento técnico financiero con el membrete comité proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos proinversión MTC concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto corredor vial interoceánica sur perú brasil tramos dos purcos guión puente inambari y subsiguientemente aparece copia legalizada de los estados financieros de la corporación grañe montero en la parte infinita de este documento su condición de impostor consorcio concesionario interoceánica urco guión ambari conformada por oebre ingeniería en construcción jjc xa xa grañe montero luego en la página del reverso del antes mencionado o la imagen subsiguiente él los habla tienen un igual el membrete del consorcio antes mencionado número uno estado financiero el año dos mil tres cuyo tener es el siguiente los estados financieros del año dos mil tres de grañe montero s a a se encuentran en los folios cero 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 siete cinco uno al folio cero 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 siete cinco ocho que es sobre el número uno para el concurso eje concurso eje multimodal del amazon del amazon norte siguiente párrafo al respecto vease a la declaración jurada que se presenta en los folios cero 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 cinco y cero cero seis y certificado de vigencia de documento de precalificación ubicados en el presente sobre número uno de precalificación en la parte infine consorcio concesionario interoceánica urco sin ambari con la firma y el visto bueno del representante legal de este consorcio daniel becerra un momentito señor fiscal doctor dígame si señora magistrada solo quería en todo caso otra vez suyo tener una precisión a la fiscalía porque en el escrito que nos han hecho llegar con el cuadro donde están en la descripción de la documental y los folios que ustedes también tienen a la vista estamos en el 560 simplemente se habla de unas copias legalizadas de los estados financieros de la empresa odebrecht sin embargo cuando vamos a los documentos vemos que hay cuatro estados financieros distintos uno de odebrecht uno de graño y montero uno de la empresa jjc que incluso ya se ha revisado y también otro de x entonces lo que quisiéramos saber doctora si es una sola documental o por error si han compaginado acá varias documentales que son distintas y que incluso alguna vez hayan sido realizadas doctor al doctor revíselo por favor toda la documental no sí para que o ya lo revisó porque de verdad que sí voy a hacer la precisión el autoenjuiciamiento obviamente habla de los estados financieros de la empresa oebrecht ingeniería y construcción sin embargo y esto se hace en este caso eso es lo que dice el autoenjuiciamiento sin embargo el documento y su integridad habla de la de cuatro empresas en realidad empezado con en este caso la empresa oebrecht que omitió realizar porque ya en su oportunidad se realizó con el 613 también habla y se corrige en este caso el autoenjuiciamiento o al menos se precisa ya que no aparece eso sin embargo el documento sí está contenido eso respecto a la empresa Graño y Montero y también están los estados financieros de la empresa JJ Camel en este caso y la empresa ICSA los cuales en lo que continúa sin embargo se va a prescindir considerando que ya fueron objeto de realización en su oportunidad en los en los numerales 615 y 616 por eso en este extremo y preciso en relación a lo señalado en el autoenjuiciamiento y en relación a lo remitido en el caso de la defensa técnicas con el escrito respectivo de diciembre que hice mención al empezar mi realización a ver en resumen el documento en total lo presenta y cuáles está sacando porque ya han sido actuadas a ver precise por favor sí a ver el documento de qué se trata uno qué contiene dos y cuáles está extrayendo o sacando porque ya se han actuado correcto a ver empezamos en resumen todo y los primeros folios en este caso los dos financieros que ya hice mención en el 613 de la empresa Oebre Ingeniería y Construcción que solamente tiene dos hojas que es el folio 19244 pueden visualizarlo es un nuevo folio que ya se hizo lectura en su oportunidad en el 613 luego se ha hecho lectura de lo que no fue objeto de realización en este caso folio 19244 en este caso de Graña y Montero se hizo lectura en este momento y también el reverso disculpe es 19245 y su reverso es lo que se hizo lectura luego lo subsiguiente son los estados financieros de JJC contratistas generales desde el folio 19246 hasta el folio a ver un momento lo cual ya en su oportunidad fue objeto de realización a través del documento asignado con el número ¿dónde está? 10615 están también los estados financieros que ya se hizo lectura en su oportunidad con el 615 acaban en el folio un momento fiscalía ¿qué es lo que va a realizar de ese documento? no me diga lo que ya realizó sí en todo caso solamente se ha realizado lo que es el estado financiero de Graña y Montero porque lo que sigue después de la información de Graña y Montero ya fue actualizado ¿es el documento solamente Graña y Montero? correcto en resumen ¿es el valor probatorio? obviamente igual es una empresa en este caso consorcio en empresa peruana que ha integrado en este caso el consorcio de la condicional interoceánica sur tramo 2 y tramo 3 y obviamente está investigada forma parte del proceso de juzgamiento y obviamente aparecen resultados financieros que han sido vistados en este caso por la condicionaria en su calidad de postor y son resultados financieros con la finalidad de cumplir con la propuesta económica en el proceso de concesión que es objeto del proceso de juzgamiento bueno a ver este eh procuraduría algo que aportar ahí con todos los efectos realizados no sin ningún aporte probatorio adicional gracias solo es Garaña y Montero ya estoy al doctor Roberto Sur Riva de Leira si eh al igual que en el documento anterior señora magistrada es una hoja una declaración jurada pero además algo adicional que había omitido en mi intervención anterior bien claro dice sobre uno para el concurso eje multimodal nodal del Amazonas Norte es decir esto es de la Irsa Norte que se licitó el 5 de mayo del año 2005 es un proceso distinto a la Irsa Sur o sea bien claro dice que estos son documentos estado financiero para una licitación que es la Irsa Norte y respecto a los demás documentos efectivamente son documentos que han sido copiados y agregados al expediente que corresponden a JJC que han sido realizados ningún valor probatorio para los cargos que se le atribuyen a mi patrocinado gracias el señor abogado del señor abrandano nos reservamos para legatos finales el señor abogado del señor Sergio Rafael Bravo Orellana sin aporte adicional magistrada gracias el señor abogado del señor Alberto Javier Pascón que pedo sin observación del señor magistrado el señor abogado del señor Gonzalo Ferraro Rey sin ninguna observación señora magistrada el señor abogado del señor José Fernando Castillo Dibos ningún comentario señor directora de debate gracias a la doctora doctora Adriana Tagle Morla sin ningún comentario muchísimas gracias al señor abogado de JJC contratistas generales ninguna señorita magistrada al señor abogado Marco Bustín Sassiu abogado de las empresas Odebrecht Buenas tardes señorita directora de debates sin ninguna observación gracias al señor abogado de la asociación procesal del señor John Patrick Michael Barclay Méndez ninguna observación señora magistrada gracias bien seguimos el siguiente documento si el siguiente documental está asignado con el número 393 en el auto de juiciamiento y se ubica en la página 2200 239 en el expediente juicio si 393 es el documental ya se va a compartir en este momento resolución no doctor si es una resolución suprema número 044 guión 2004 guión F de fecha 10 de mayo 2004 está en el expediente judicial en el tomo 37 focas 18 271 guión A voy a hacer lectura el mismo las partes que concierne al caso señor magistrado si me permite antes de que se pueda realizar la documental doctor francisco dígame si porque según el cuadro de la fiscalía nos estaríamos faltando la documental 613 no sé si el fiscal va a prescindir o no va a prescindir pero en todo caso no lo ha mencionado solo eso señor magistrado a ver aclare o esclarezca al respecto doctor si en el 613 se ha hecho una repetición o sea digitada por error material porque eso ya fue objeto de realización de su oportunidad eso ha sido a ver en la repetición listo ya se ha grabado en audio doctor y también se va a consignar en el acta ya se ha realizado su oportunidad ya el 603 ha sido una repetición esta ya ha sido realizada en la documental anterior si correcto se pide la disculpe caso en todo en todo momento ya ve a ver voy a puedo empezar con la realización bien primero este presente el documento doctor de qué se trata si es una es un bueno es una norma legal el diario peruano de fecha martes 11 de mayo 2004 enumerado en el diario peruano en la página 26 82 62 donde en el rubro economía y finanzas con el título designan presidente y miembro permanente de diversos comités de proinversión aparece la resolución suprema número 044 guión 2004 guión EF con fecha Lima 10 de mayo 2004 tiene como parte considerativa considerando que mediante de que doctor creo que si mal no recuerdo hemos actuado ya ese documental porque no no fíjese por favor los anteriores antes tiene un minuto vamos voy a hacer lectura los otros documentales que se han realizado es primero en la resolución suprema 444 que son 3 4 y este solamente tiene 2 4 de 2001 ya bien entonces hay una similitud pero obviamente no es el mismo documento obviamente por el número bien procede a ver voy a continuar ya considerando dice que mediante decreto supremo 027 guión 2002 guión PCM modificado por decreto supremo 095 guión 2003 guión F se dispuso la absorción de diversas entidades del estado constituyéndose la agencia de promoción de inversión privada proinversión dos puntos que mediante decreto supremo número 028 guión 2002 guión PCM se aprobó el reglamento de organización y funciones de proinversión el artículo 5 del reglamento de organización y funciones de proinversión establece que los comités especiales se constituyen por resolución suprema a propuesta de proinversión correspondiéndole las funciones establecidas en el decreto legislativo número 674 y en los decretos supremos 059 guión 96 guión PCM y número 060 guión 96 SM o normas que lo instituyan siguiente párrafo que mediante las resoluciones supremas número 145 doctor Misair solamente la parte importante la petición o el objetivo y luego váyase a lo que resuelve el documento vamos si en realidad es muy corto en todo caso un momento a ver vea el objetivo que tiene esa esa resolución suprema ya que se voy al párrafo si el nuevo párrafo siempre estamos en el folio 18.271 el párrafo dice que los señores Alberto Pasco Fonquevedo y José Chueca Romero han presentado su renuncia a los cargos de presidente de los comités especiales de proinversión ante referido luego que así mismo el señor Sergio Bravo Orellana ha presentado su renuncia al cargo de miembro permanente del la parte superior comité de proinversión en el proyecto de infraestructura y de servicio público para el que fue designado mediante resolución suprema número 145 guión 2002 guión EF de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 reglamento de organización y funciones de proinversión aprobadamente decreto supremo número cero veintiocho guión 2002 guión PCM modificado por el decreto supremo número cero noventa y cinco guión dos mil tres guión EF y estándolo acordado se resuelve artículo artículo uno aceptar la renuncia formulada por los señores Alberto Pasco Fon Quevedo y José Chueca Romero a los cargos de presidente del comité de proinversión en proyecto de infraestructura y de servicios públicos y del comité de proinversión en activos proyectos y empresas del estado respectivamente dándole las gracias por los servicios prestados artículo número dos aceptar la renuncia formulada por el señor Sergio Bravo orillana al cargo de miembro permanente del comité de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos dándole la gracia por los servicios prestados artículo tres designar al señor Sergio Bravo orillana como presidente del comité de proinversión en activos proyectos y empresas del estado y el comité de proinversión en proyectos de infraestructura de servicios públicos artículo número cuatro designar al señor Alberto Pasco Fon Quevedo como miembro permanente del comité de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos artículo cinco designar al señor José Chueca Romero como miembro permanente del comité de proinversión en activos proyectos y empresas del estado artículo seis la resolución suprema sea referendada por el presidente del consejo de ministro y por el ministro de economía y finanzas aparece su parte final regístrese comuníquese y públiquese rúbrica del doctor Alejandro Toledo Manrique bueno Toledo presidente constitucional de la república Carlos Ferrero presidente del consejo de ministro y Pedro Pablo Kuchiski ministro de economía y finanzas el aporte probatorio obviamente es obvio la fecha sí la fecha el documento a ver un momento sí acá está arriba en la parte superior 11 de mayo 2004 es la fecha de la en el peruano y la fecha de la 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 y obviamente son acá se designan en el comité proinversión a los ahora acusados confirmaron el documento la norma en este caso reglamentaria la restricción suprema también ahora acusado Alejandro Toledo Manrique y permite acreditar en este caso es como parte en este caso de la tesis fáctica del ministerio público atribuye en este caso las responsabilidades penales y la participación material los integrantes del comité proinversión y es una vinculación obvia y evidente respecto a la imputación jurídica bueno fáctica del ministerio público es el objetivo o el significado aprobatorio gracias doctor a la procuradora pública cuál es el aporte aprobatorio ahora hablemos con la señorita procuradora si muchas gracias señorita este documento acredita el cambio del rol de los miembros del comité de infraestructura entonces al señor Sergio Bravo Orellana se le designa como presidente de los dos comités que existen en proinversión pero resaltamos que el vinculado al caso es el comité de proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos y al señor Alberto Pascofón como integrante si hay un cambio antes era el señor Pascofón el presidente y el señor Bravo Orellana el integrante miembro permanente y a partir de esta resolución del año 2004 es del modo este opuesto ese es el aporte preparatorio y bueno la resolución suprema también está suscrita por el acusado Alejandro Toledo Marri gracias gracias al señor abogado el señor Alejandro Toledo si señora magistrada esta es una norma legal emitida dentro del marco de lo que establece las normas que regulan el funcionamiento de proinversión donde se establece claramente en el decreto supremo 028 2002 PCM que corresponde al consejo directivo proponer al comité o a los comités de proinversión y que esta es refrendada por una resolución suprema resolución suprema que tiene que llevar necesariamente la firma del presidente de la república por otro lado quiero destacar que en esta resolución se consigna que los presidentes de la comisión de proinversión tanto de activos como de infraestructura renuncian a sus cargos y ante esa renuncia el consejo directivo toma la decisión de designar o de recomponer y esa recomposición es refrendada por el presidente de la república y que todo esto sea dado dentro del marco de la ley gracias el señor abogado del señor abrandano si señora magistrada nos reservamos para el gato final el señor abogado del señor Sergio Rafael Bravo Orellana si señorita magistrada con este documento el aporte probatorio es que se acredita que el día 10 de mayo de 2004 se aceptó la renuncia formulada por el señor Sergio Bravo Orellana como miembro permanente del comité especial de proinversión en el proyecto de infraestructura y en virtud también de la renuncia formulada por el entonces presidente Alberto Pascofón es que el consejo directivo de proinversión designa como nuevo presidente de este comité de proyectos de infraestructura al señor Sergio Bravo Orellana pero lo resaltante y lo importante de este documento es que este nombramiento se da en virtud de lo que señala el artículo 5 del decreto supremo número 028 conforme se señala en el segundo y tercer párrafo del considerando esto es que esta asignación se hizo a propuesta de proinversión y no del señor Alejandro Toledo Manrique como postura a la fiscalía y sobre el tercer párrafo del considerando quisiera aclarar que al comité especial de proyectos de infraestructura le corresponde las funciones establecidas en los decretos supremos número 059 guión 96 guión PCM y número 060 guión 96 guión PCM y las funciones establecidas del decreto legislativo 674 le corresponde al otro comité que es el comité de activos proyectos y empresas del estado muchas gracias gracias al señor abogado del señor Alberto Pascofón Quevedo muchas gracias señora magistrada el aporte probatorio es el siguiente en primer lugar señora magistrada se ratifica nuevamente que el señor Alberto Javier Pascofón Quevedo fue parte del miembro fue parte del comité de infraestructura desde el año 2001 inicialmente como presidente y en el año 2004 luego de la recomposición realizada por el consejo directivo pasó a ser un miembro más del comité de infraestructura con eso se acredita señores magistrados que el señor Alberto Javier Pascofón Quevedo no fue designado de manera específica a Guadoc para el proyecto Irsa Sur en segundo lugar como ya señaló el abogado que me antecedió que la propuesta de la reestructuración de los comités se hizo a solicitud de preinversión y no el expresidente Alejandro Toledo Manrique y finalmente señores magistrados se ratifica nuevamente que el marco legal aplicable de las concesiones y que debe aplicar el comité de infraestructura para las concesiones es el 059-96-PSM y número 060-92-PSM y no el decreto legislativo 674 Muchas gracias Bien El señor abogado del señor Gonzalo Ferraro Rey Sí señora magistrada en esta oportunidad tampoco quisiéramos realizar ninguna observación al valor probatorio de la mencionada documental Gracias El señor abogado del la señorita abogada del señor José Fernando Castillo Dibos Ningún comentario señorita directora de debate Gracias La señorita abogada Adriana Tagle Morla ¿Algún comentario al respecto? No comentario señorita de debate Muchas gracias Al señor abogado de la empresa JJC Contratistas General SSA Ninguno señorita directora de debates Al señor abogado Marco Bustín Sassiu abogado de las empresas Odebrecht Buenas tardes señorita directora de debates sin ninguna observación Gracias Bien Al señor abogado de la sucesión procesal de John Patrick Michael Barclay Méndez Ninguna observación Bien Bien Este La señorita presidenta la jornada del día de hoy que sería hasta hasta esta documental Gracias Bien Gracias Especialista ¿Tiene documentos para dar cuenta? Así es señora presidenta Tenemos el ingreso número 2804-2024 presentado por el Ministerio Público Gerencia General con fecha de presentación 19.1 del presente con su milla se remite el oficio 0835-2024 a través del cual se transmite consulta de Brasil en el marco de de cooperación internacional ¿no? Seguido contra Toledo Manrique Bien A ver Este escrito Fiscalía Fiscalía Sí doctora Sí, la escuchó Prenda su cabo Qué bien Bien Este escrito tiene que ver con un oficio donde estamos pidiendo declaraciones a su solicitud de unos testigos ¿Ya? Pero el texto que tiene 139 hojas se le va a poner en conocimiento porque está pidiendo otra cosa ¿Ya? Está pidiendo imagino no sé hay una resolución de Fiscalía de la Corte de Brasil Usted coordine con Cooperación Internacional se le va a mandar copia de este documento del Ministerio Público de Conocimiento ¿Ya? Porque es en mérito de una solicitud suya de testigo ¿Sí? Sí, correcto voy a informar a mis colegas Correcto ¿Usted también tiene testigos? Ahí A ver voy a mirar ¿No tiene testigos Brasil? No Es en mérito de los testimonios de Marcelo Bahía Jorge Enrique Simón Esbarata Luis Alberto de Meneses Daniel Becerra Villar El Huberto Antonio Bartolelli Raimundo Nonato Trinadea de Serra Luis Fernando de Castro Santos Sergio Nogueira Panicali y Edson Nogueira Lemus ¿Ya? En el marco del acuerdo judicial número 2355 2023 ¿Ya? Eso se le va a pasar y para la próxima sesión nos dirá qué va a pasar Gracias Siendo entonces las 12 horas con 49 minutos se cierra el registro de dedo quedando todas las partes citadas para el día de mañana no sin antes preguntarle al Ministerio Público cuáles son los testigos que van a venir mañana y cuánto se van a demorar Sí, por favor denme un minuto para obtener esa información o algo menos por favor Estamos esperando Sí, por favor Bien 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 Se ha confirmado la presencia la comparecencia de estas personas los testigos José Berley Arista Arbildo y Mario Germán Alvarado Fluker Bien Entiendo también que dependiendo de lo que dure el testimonio usted inmediatamente va a entrar con la documental ¿Verdad? Sí, estoy atento para cumplir con ese encomendo Encomendo No hay ningún problema Por favor revise los documentales si están repetidas ya no se oraliza ¿Sí? Sí, no claro Sí Entiéndase que en este juicio como en todos los juicios todo lo que no se actúa no vale ¿Ya? Y la repetición usted la debe tener de control para no parecer lo que ha aparecido hoy día que un documento un solo documento contenía información de las cuatro empresas sin embargo el Ministerio Público ha realizado hoja por hoja haciendo no sé el término darle ¿No? Cuando lo lógico era oralizar el documento que tenía la información de las cuatro empresas de esa manera el documento que llama carta o no sé cuánto que contiene el Estado Financiero de la Empresa 1 el Estado Financiero de la Empresa 2 el Estado Financiero de la Empresa 3 y el Estado Financiero de la Empresa 4 no uno por uno como usted está haciendo porque eso no es correcto ¿Sí? Sí, no Sí, solamente la de la documentación ¿Sí? Gracias Vamos a cerrar y no todos notificados por el día de mañana a las nueve de la mañana por los mismos apartimientos detectados en el acto de situación a juicio oral Buenas tardes Toque 51 se cierra el audio Buenas tardes Muy bien ya escuchamos a la presidente del colegiado Zayda Pérez Escalante quien llamó la atención al en ese caso al señor bueno en ese caso fiscal quien estuvo oralizando los documentos y básicamente le hizo algunas recomendaciones Muy bien ¿Quién se presentó el día de hoy? El día de hoy se presentó Mercedes Cabanillas Mercedes Cabanillas Bustamante quien en ese caso es una docente y política peruana alta dirigente y miembro del partido aprista peruano ¿No? Hay que recordar que fue la primera mujer en ejercer como ministra de educación en el primer gobierno del expresidente Alan García Pérez Bien y en su momento también tuvo el cargo de ministra del interior en el año 2009 bueno en el año 2009 Muy bien también estuvo en este caso obteniendo otras otros cargos importantes en el gobierno Bien entonces el día de hoy bueno prácticamente no se acordó mucho de lo que se hacía en esos años ¿No? Exactamente en el año 2001 al año 2006 años en los que en ese caso se realizó el gobierno del expresidente Alejandro Toledo bien bien entonces también hay que recordar que también se presentó el día de hoy otro testigo que en estos momentos vamos a pasar a mencionar recordar que en en este caso el nombre por favor director así es Jackis Rodríguez Ackerman quien en ese caso hay que tener en cuenta que trabajó en el Congreso de la República durante el gobierno del señor Alejandro Toledo Alejandro Toledo luego fue presidente de la Comisión de Economía y de Transportes hasta el año 2005 y en la actualidad en ese caso o bueno formó parte del staff de Keiko Fujimori bien su exposición del señor Rodríguez Ackerman fue por decir poco en ese caso más productiva porque explicó acerca de la labor de los congresistas en ese del año 2001 al 2006 además mencionó y diferenció las leyes declarativas que lo único que hacían básicamente era declarar el día del pollo a la brasa como él mismo lo mencionó y las otras los otros leyes que en ese caso son que se tienen que ejecutar ¿no? básicamente diferenció ¿no? hay que recordar que en el Congreso de la República hay bastantes leyes declarativas que en general no generan un cambio significativo al país más allá de que haya bastantes proyectos de ley aprobados pero muchos de ellos son leyes declarativas y en ese caso el ex congresista Jacques Rodríguez Ackerman lo explicó muy bien en la audiencia en contra del expresidente Alejandro Toledo Manrique en este caso de la carretera interoceánica sur tramo 2 y tramo 3 muy bien amigos entonces ha sido una presentación donde hemos visto que ha cambiado un poco la modalidad porque ahora se presentan testigos y cuando hay tiempo se presentan documentos y se realizan los documentos y en ese caso este como lo solicitó la directora de debate en su momento para poder en ese caso gestionar mejor el tiempo de las audiencias estamos hablando de la presidente Saida Pérez Escalante la doctora Saida Pérez Escalante quien en ese caso había llamado la atención la semana pasada al doctor José Domingo Pérez y ahora sí se está llevando a cabo tanto audiencias como la oralización de documentos bien pero al parecer todavía falta pulir el tema de la presentación de los documentos el día de hoy sí no ha estado presente el doctor José Domingo Pérez lo más probable es que los testigos que han sido presentados o en ese caso han sido propuestos por la fiscalía y por parte de la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique no hayan tenido el impacto que otros testigos si lo van a tener o lo han tenido como es el caso de Pedro Pablo Kuczynski Carlos Bruss entre otros bien esa es la información que tenemos hasta este momento simplemente recordarles que el día de hoy se iba a presentar el ministro del interior pero hasta el momento no hay movimiento en el congreso de la república acerca de esta presentación lo que sí vamos a esperar es el pronunciamiento del gobierno de la presidenta Linder Cine Boluarte Segarra tras consejo de ministro directora me informas una vez que tengamos la conferencia de prensa del consejo de ministro vamos a estar en ese caso transmitiéndolo muy bien amigos esto sería todo por mi parte somos JF Digital informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana y actualidad peruana y actualidad peruana Gracias por ver el video.